¿La pantalla? Sí se ve. No, te decía yo que he empezado la clase y no la había dado a la grabación. Ahora ya sí, ya está grabando, ya está grabando la clase. La primera parte no va a salir, pero bueno, tampoco era una presentación. Venga, sí, Ana, cuando tú quieras. Vale, pues el titular de la noticia que he elegido dice lo siguiente. Nueva vida para la biomasa. Fabricar plástico a partir de los desechos de la madera que se puede biodegradar. Y es que pasar de los plásticos petroquímicos a plásticos renovables y biodegradables es muy complicado. El proceso de producción suele ser muy costoso y requiere de productos químicos. Además, la estabilidad del agua y la resistencia mecánica suele ser bastante insuficiente. Sin embargo, los investigadores de la Universidad del Yale han logrado utilizar sus productos de la madera. Han descubierto un proceso de deconstrucción de la matriz porosa que pasa la madera natural a una lechada. Y los investigadores afirman que la matriz resultante muestra una alta resistencia mecánica, también estabilidad al contener líquidos y resistencia a la luz ultravioleta, ya que el producto resultante es muy viscoso y sólido. Esto está muy bien, pero ¿qué ocurre con la descomposición de este bioplástico? Pues se ha hecho un estudio en el que se enterraron las láminas de bioplástico en el suelo y a las dos semanas empezaron a fracturarse y a los tres meses se descompusieron por completo. Los investigadores afirman que este bioplástico, además de biodegradarse, puede reciclarse también. Y otra pregunta muy importante es ¿a qué puede afectar la alta fabricación de este bioplástico? Y la respuesta es muy fácil, es a la deforestación. Por ello, se está continuando con la investigación sobre este impacto y se está trabajando con ecólogos crostales para crear modelos de simulación que se vinculan al ciclo de crecimiento de los bosques con el proceso de fabricación. Y aquí está la bibliografía. Muy bien, pues muy interesante, Ana. La verdad que se abren unas expectativas muy grandes con lo que nos acabas de decir. Hombre, ya sabíamos que se estaba investigando en este tipo de productos. Yo desconocía que con los subproductos de la madera estudiara e investigara la Universidad de Yale, pero sí que hoy mismo había visto en una red social una imagen sobre la degradación de unas botellas también procedentes de otra materia vegetal, no me acuerdo qué era. Y, hombre, por ahí van los tiros, ¿no? Parece que, porque sí está claro que el problema de los plásticos es enorme, ¿no? Y todos conoceréis las noticias estas que últimamente nos han salido a la palestra de los microplásticos, esos plásticos de un tamaño pequeñísimo, ¿no? Que se encuentran en el mar y que se encuentran ya prácticamente en seres vivos y que es un problema muy importante, ¿no? Sobre todo por su degradación tan lenta que tienen, ¿no? Los plásticos, algunos plásticos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Ana. Si alguno de vosotros quiere hacer algún comentario o sugerir o aportar algo. Bien, bueno, pues entonces vamos a continuar entonces. Aporto yo, comparto mi pantalla. Bien, estábamos por recordar vosotros, para situaros, nos toca hoy el módulo 7, prevención ambiental, ámbito territorial local, calificación ambiental. Formaba parte del núcleo grueso sobre la prevención ambiental, que era el que seguía a la planificación ambiental. En prevención ambiental teníamos, habíamos visto, ¿eh?, el apartado de competencias de la administración central, de lo que es las que no están transferidas a las comunidades autónomas. Luego hemos visto, en el caso de las comunidades autónomas, la andaluza. Hemos visto toda la normativa sobre prevención ambiental, habéis hecho actividades, sobre…, habéis visto planes. Hoy mismo, al inicio de esta clase, hemos hablado sobre la estrategia energética 2030, que, precisamente, está ahora en fase de consulta. Hemos comentado también, además, que…, no hoy, pero sí en los próximos días, presentaréis también aquí el trabajo que habéis hecho sobre autorizaciones ambientales integradas o autorizaciones ambientales unificadas, según la que hayáis elegido. Y hoy nos toca, dentro de este gran apartado de prevención ambiental, las competencias que, sobre este asunto, tienen las administraciones locales, ¿no?, lo que serían los ayuntamientos, ¿no? Entonces, en este módulo 7, vamos a hablar de la calificación ambiental. La calificación ambiental es una resolución municipal, o sea, aquí estamos diciendo ya de entrada que es competencia municipal, que tiene por objeto evaluar los efectos ambientales de una serie de actuaciones que, en los anexos que hemos visto anteriormente, en los módulos anteriores, y que hoy veremos también, vienen indicadas, precisamente, que necesitan estar sujetas a ese procedimiento de calificación ambiental. De ahí que hablemos de evaluar los efectos ambientales, pero de aquellas actuaciones que, así, vienen expresamente indicadas en los anexos de la ley, ¿no? Al mismo tiempo que evaluamos los efectos ambientales, determinamos la viabilidad ambiental de esas actuaciones y, si es viable ambientalmente, pues fijamos las condiciones para que se realice. Todo esto viene en esa resolución municipal y, por tanto, ya digo, de competencia de los ayuntamientos. Por tanto, corresponde a los ayuntamientos la tramitación y la resolución del procedimiento de calificación ambiental. Veremos el ejemplo de trámite yendo a la página web del Ayuntamiento de Málaga. Lo tenemos aquí al final, lo vamos a ver luego. Y corresponde también a los ayuntamientos toda la fase de seguimiento, más que seguimiento, de vigilancia y control. El seguimiento ambiental correspondería al órgano promotor. Igualmente, corresponde al ayuntamiento, si se derivara de actas levantadas en esas labores de vigilancia y control, pues el ejercicio, lo que se denomina el ejercicio de la potestad sancionadora. O sea, toda la tramitación de denuncias que hubiese por incumplimiento del condicionado que el propio ayuntamiento haya marcado en esa resolución municipal. Además, es fundamental que dentro del gran apartado este que hablábamos de que las actividades ambientales se integraban en el conjunto de otras actividades, de otros sectores, pues se le da, decíamos hace tiempo también ya, que le dábamos una importancia grande al problema ambiental y la manera de atajarlo era situar el problema ambiental, las cuestiones ambientales a la misma altura que otras de sectores diferentes, ¿no? Decíamos, pues, en el caso de la industria o en el caso de la construcción o en otro tipo, ¿no? De hecho, es indispensable para que se dé una licencia municipal que previamente se haya realizado todo este procedimiento de calificación ambiental y se tenga con la autorización del ayuntamiento. Si no se tuviese la licencia del ayuntamiento, no la obtendríamos. Hay que comentar en este caso que cuando hablábamos de la ley JICA decíamos que se establecían esos instrumentos de prevención ambiental, hablábamos de la autorización ambiental integrada, hablábamos de la autorización ambiental unificada y hablábamos de la calificación ambiental. Y todo esto que yo os decía, pues, venía así recogido en el articulado de la ley JICA, de la ley de gestión integrada de la calificación de la calidad ambiental. Pues bien, a lo largo de los años esta ley ha tenido algunas, digamos, algunas revisiones, algunas mejoras. Una de ellas es esta que os apunto aquí, que es la ley 3 del 2014, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, en la que, abriéndolo, nos vamos a dar cuenta que esta ley, en el artículo 7, modificaba a la ley 7 del 2007, de gestión integrada de la calidad ambiental, y, concretamente, en el apartado, en su apartado número 1, nos dice que se modifica el apartado 4 del artículo 19 del siguiente modo. O sea, el apartado 4 del artículo 19 de la ley 7 del 2007 se modifica mediante esta ley y queda redactado de la siguiente manera. Vamos a leerlo. Calificación ambiental, informe resultante de la evaluación de los efectos ambientales de las actuaciones sometidas a este instrumento de prevención y control ambiental. Apartado 2. El artículo 44 queda redactado del siguiente modo. Artículo 44. Procedimiento. El procedimiento de calificación ambiental se desarrollará a lo que reglamentariamente se establezca. Se integrará en el de la correspondiente licencia municipal cuando la actividad esté sometida a licencia municipal. Se resolverá con carácter previo en los supuestos en que el inicio de la actividad esté sujeto a presentación de declaración responsable. 4. Cuando el inicio de la actividad esté sujeto a presentación de declaración responsable, reglamentariamente se determinará en qué supuesto la evaluación de los efectos ambientales de la actividad podrá efectuarse también mediante declaración responsable. 5. Junto con la solicitud de la correspondiente licencia municipal o con carácter previo a la presentación de la declaración responsable, los titulares o promotores de las actuaciones sometidas a calificación ambiental deberán presentar un análisis ambiental como documentación complementaria al proyecto TELIC. Y el anexo de la ley, JICA, se modificaba de la manera que vamos a ver ahora en un PDF. Resumiendo todo esto que acabo de leer. Bueno, pues sencillamente en el 2014 se dictó una ley que, si el nombre claramente nos dice qué es lo que perseguía, reducir las trabas administrativas para las empresas. Se entendía, al menos cuando se aprobó esta ley, patrocinada por el partido que estuviese gobernando en ese momento, se entendía que, bueno, pues quizás la ley 7 de JICA era una especie de, concretamente en este tipo de actividades, suponía un corsé para la actividad empresarial por los plazos, por los excesivos controles, por la excesiva burocracia. Y entonces, pues nada, dijeron vamos a modificar, vamos a modificar esa ley, concretamente vamos a modificarla en lo que se refiere a calificación ambiental. Y como veis, y sobre todo, dentro de calificación ambiental se refiere, ya sabéis que lo vimos la otra vez en el cuadro, que había calificación ambiental y luego calificación ambiental sujeta a declaración responsable. La calificación ambiental sujeta a declaración responsable es, por así decirlo, era para las actividades más suaves, ¿no? Desde el punto de vista ambiental, menos problemas causaban al medioambiente. Entonces, bueno, pues con una declaración responsable del promotor, bueno, pues se daba el trámite, por así decirlo, más la presentación de la solicitud y tal, se daba por el procedimiento, se abreviaba bastante, por así decirlo, por lo que se iba precisamente era a acortar plazo. Porque aunque la calificación ambiental, pues también tenía su procedimiento de que una vez que llegaba la solicitud del promotor, se abría un periodo de consulta, después un periodo de alegaciones, luego un periodo para estudiar esas alegaciones. Al final nos íbamos a tres meses desde que se presentaba la documentación, toda la documentación correctamente, hasta que se tenía el plazo ese de tres meses el que se daba a la Administración para finalizar y resolver el procedimiento, ¿no? Bueno, pues eso en una actividad o en una actuación de calificación ambiental normal. En las actividades de calificación ambiental con declaración responsable, pues todo eso se acorta muchísimo, ¿no? Y, como veis, pues bueno, pues lo primero es que el procedimiento de calificación ambiental se integra en el de la correspondiente licencia municipal, siempre que la actividad que estemos solicitando esté sometida a licencia municipal. Si no, no. Segundo, que, bueno, como en los supuestos estos de declaración ambiental, pues se declara, se resuelve previamente, como veis, al inicio de la actividad. O sea, que estamos acortando los plazos, como veis, muchísimo. Además que se habilitaba que el promotor presentara también una evaluación de efectos ambientales que mediante una declaración responsable del propio promotor. Y, bueno, pues eso, que con la solicitud de la licencia se presentaba toda esta documentación y un análisis ambiental como documentación complementaria al proyecto. Bueno, como digo, la idea era, en determinadas actividades que se consideran con menos efecto pernicioso o negativo para el medioambiente, pues ser menos riguroso, menos burocrático en la tramitación de estos procedimientos de calificación ambiental. Y, por eso, el procedimiento de calificación ambiental con declaración responsable precisamente se habilita en esta ley y se le da este marco en el que acabamos de hablar redactando el artículo 44 de esta manera. Bien, vemos que el anexo que modifica esta ley de medidas para reducir las trabas administrativas lo tenéis aquí, ese es este PDF. Lo vamos a abrir y, concretamente, veis que es el anexo y sobre ese anexo, ya lo habéis visto cuando hablábamos de autorizaciones ambientales unificadas e integradas, tenemos tres columnas. En la primera aparecen las categorías de actividades o actuaciones. En el centro, la descripción de las actuaciones. Decíamos que venían por familias de actuaciones, concretamente la familia 1 es para industria extractiva, la familia 2 eran para instalaciones energéticas o actuaciones energéticas y así hasta el final, diferentes familias de actuaciones. Y en la columna de la derecha, pues, venía para cada tipo de actuación qué tipo de instrumento de prevención ambiental le correspondía. Y aquí tenemos el AAU, que es la Autorización Ambiental Unificada. Luego, el AAU con el asterisco es la Autorización Ambiental Unificada con Procedimiento Abreviado. Teníamos la Autorización Ambiental Integrada, que es la AI. Tenemos el procedimiento de calificación ambiental, que viene como CA. Y luego, vamos a ver si veo alguna, conforme voy bajando, aquí ya tenemos el procedimiento de calificación ambiental con declaración responsable. Eso al final también nos lo tiene. De modo que un promotor de una actividad, un individuo, un particular, pues, cuando solicite en la licencia municipal para una actividad concreta, para iniciar una actividad, pues, puede comprobar si está sujeta, si esa actividad está sujeta a prevención ambiental y dentro de prevención ambiental qué tipo de…, si es calificación ambiental, ya que estamos hablando de ayuntamiento, ¿no?, de Junta de Andalucía, o si es calificación ambiental con declaración responsable, ¿no? Bien. Bueno, voy a quitar esto y voy a quitar esto. Vale. Bueno, deciros que la Junta de Andalucía, hace unos años, la Consejería de Medio Ambiente, habilitó una serie de guías que, la verdad, que están fenomenal, hay que reconocerlo. Hombre, han pasado los años y el texto, algunas cosas han cambiado, pero las guías en sí están fenomenal. Vamos a ver alguna de ellas brevemente. Veis que hay una guía práctica de calificación general, que la vamos a ver ahora sobre todo para que veáis las fases del procedimiento. Y luego hay 23 guías más, en total son 24, 23 más la primera, en las que se han agrupado las actividades que vienen en el anexo, las actividades que están sujetas a calificación ambiental y a calificación ambiental con declaración responsable. Y las veis que están, aquí se han agrupado en producción de energía, la guía número dos, la guía número tres en transporte de energía, producción y transformación de metales, industria mineral, industria química y así una serie de actividades, todo el conjunto de actividades hasta llegar al final establecimientos de animales, ¿no? Y entre medio, bueno, pues todas esas que veis. Ahí tenéis los enlaces a cada una de ellas. Nosotros vamos a ver ahora, a continuación, vamos a ver la guía práctica de calificación ambiental general, que la tengo aquí abierta, y vamos a ver la guía práctica de calificación ambiental de producción de energía y la guía práctica de calificación ambiental para las actividades de transporte de energía y almacenamiento, para las actuaciones. Bien, en la guía práctica general lo que vamos a ver son los procedimientos, el procedimiento de tramitación, la puesta en marcha de la actividad y, bueno, tres definiciones, cuatro definiciones y de esas cuatro ya algunas las conocemos, ¿no? Lo demás lo tenéis ahí, la guía la podéis descargar cuando queráis, no tenéis ningún problema para consulta. Bueno, lo importante es conocer el procedimiento, el procedimiento de calificación ambiental general pues se ha dividido en esta guía en cuatro fases, la fase primera de presentación y registro de la solicitud, una fase segunda de información pública y propuesta de calificación, la fase tercera correspondiente a la resolución municipal y la fase cuarta de inspección y vigilancia. En cuanto a la fase primera, lo que sería la presentación de documentación, pues, bueno, pues se inicia con un proyecto técnico en el que se describe el objeto de la actividad, emplazamiento, maquinaria, equipos, materiales, los riesgos ambientales, las medidas de seguimiento y un proyecto, lógicamente, firmado por un técnico competente, que es lo que siempre se solicita la Administración. Además, se suele acompañar con un formulario que ya disponen las Administraciones. Veremos a ver el que tiene las Administraciones Municipales, veremos a ver el del Ayuntamiento, lo vamos a ver luego, en un modelo oficial correspondiente. Y ese formulario realmente suele ser una especie de resumen, síntesis de lo que es todo el proyecto, ¿no? Y, además, según el tipo de actividad, los ayuntamientos solicitan algún tipo de otra documentación más. La veremos luego en el ejemplo de tramitación del Ayuntamiento de Málaga. Bueno, pues, esa es la documentación inicial, la fase 1. Se inicia esta fase 1 de inicio del procedimiento presentando toda esta documentación previa en el registro del Ayuntamiento. Veis aquí dos columnas. Por un lado, qué es lo que tiene que hacer el promotor y qué es lo que hace el Ayuntamiento. El promotor lo que suele hacer al principio es solicitar información al Ayuntamiento sobre qué necesita para inicio de una actividad. Es el Ayuntamiento, se le da una información previa, se necesita tal, 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 y por el tipo de actividad usted tiene que presentar esto, esto, lo otro. El promotor ya se ha hecho de toda la documentación, la presenta, paga las tasas municipales y el Ayuntamiento revisa toda la documentación presentada. Si la documentación que se ha presentado está completa, se inicia el cómputo de plazos establecido. Si no está completa, el Ayuntamiento lo que hace es hacer un requerimiento al promotor diciéndole, señor, falta determinado documento que tiene usted que presentar y hasta que no lo presente, bueno, se le da un plazo y en el plazo ese tiene que presentarlo. Si transcurre ese plazo y no ha presentado la documentación que se le requería, pues se da por cerrado el procedimiento. Pero si presenta la documentación, es lógico que la presente, a lo mejor le falta algún documento que en ese momento no ha presentado, por olvido, pues una vez que llega al registro municipal y ya está la documentación completa, se inicia entonces el plazo. El Ayuntamiento comprueba que efectivamente la actividad de la que habla el señor en su documentación no está sujeta a autorización ambiental integrada ni a autorización ambiental unificada y, por tanto, sí que estaría sujeta a calificación ambiental. Y si está sujeta a calificación ambiental, el Ayuntamiento reconoce que es él quien tiene la competencia para todo esto y se daría paso a la siguiente fase. Si el Ayuntamiento comprueba que, después de leído el proyecto, la documentación que ha entregado el promotor, la actividad no está sujeta a calificación ambiental, sino a autorización ambiental integrada o autorización ambiental unificada, pues le daría traslado del expediente a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Medio Ambiente y, igualmente, informaría al solicitante. Oiga usted que, según hemos leído la documentación, el proyecto y lo que usted solicita, los competentes para resolver este asunto es la Junta de Andalucía. Pero estamos en el terreno de los ayuntamientos, estamos en el terreno del ámbito municipal, estamos hablando de calificaciones ambientales y entendemos que sí, que corresponde entonces, una vez que han revisado toda esa documentación, que le corresponde a los ayuntamientos tramitar todo el procedimiento. Entonces, se inicia la fase 2, se abre, bueno, el expediente ya estaba completo, se había abierto, el plazo también quedaba abierto, el plazo de cómputo y lo primero que hace el ayuntamiento es la apertura de un periodo de información pública. Este periodo de información pública es de 20 días. Una vez que ha finalizado ese periodo de información pública, se presenta, se abre otro periodo de alegaciones. O sea, durante 20 días, tú como ayuntamiento tienes que tener el expediente de esa persona, de esa entidad, sobre una actividad que solicita, lo tienes que tener a la exposición pública, digamos, ante cualquier persona que quiere verlo, que quiere estudiarlo y que quiere informarse. Eso son 20 días. A partir de ahí, se abre 15 días para aquellas personas que quieran alegar algo sobre esa actuación, lo hagan. Tenemos entonces 20 días de exposición de apertura del periodo de información pública, 15 días de tramitación, 15 días que se abren para alegaciones. Y una vez que ha acabado esos 15 días, ¿se han presentado alegaciones? Sí o no. ¿Que no se han presentado alegaciones? Pues bueno, pues inmediatamente el ayuntamiento empieza a redactar la propuesta de resolución. Pero si se hubiesen presentado alegaciones, hay un plazo de 20 días para que el ayuntamiento estudie todas esas, todas esas alegaciones antes de proceder a la, a redactar la propuesta de resolución. Bien, una vez que ha redactado, han pasado todos esos plazos, el ayuntamiento redacta, mediante sus servicios técnicos, redacta la propuesta de resolución y, concretamente, esa resolución queda redactada y tiene un periodo máximo de tres meses desde que se presentó la documentación por el particular. Ojo, que en las administraciones ocurre, lo vamos a ver luego, lo que se denomina, teníamos por aquí, bueno, no está aquí, está en la otra guía, os lo voy a decir, los silencios administrativos. Quiere decir, imaginaros que se pasa el plazo de tres meses y tú como promotor no has recibido respuesta del ayuntamiento, resolviendo sobre la petición de actividad que tú decías. Pues entonces hay que entender que, digamos que se ha pasado el plazo, ha habido un silencio administrativo, se denomina así en la ley de procedimiento administrativo, y los silencios administrativos, dependiendo del tipo de actuación o procedimiento que se trate, pueden entenderse como que la actividad o lo que tú solicitaste está rechazado, o digamos un silencio denegado, que tenemos que entenderlo como que se nos ha denegado la actividad, o en otros casos, en otras actividades, si el silencio se considera como positivo, sencillamente no me ha contestado, ha pasado el plazo, no he recibido respuesta del ayuntamiento, y como en este procedimiento se indica que el silencio administrativo es positivo, pues yo considero que esto lo tengo autorizado. Eso es, hablando un poco de lo que el procedimiento administrativo es el silencio administrativo, que ya digo que depende de, para cada caso, para cada caso concreto, cómo ha de entenderse. Concretamente, en el tema de calificación ambiental, si el plazo de tres meses se ha superado y no hemos tenido resolución del ayuntamiento, hay que entender que el silencio administrativo tiene carácter negativo, denegatorio. Bien, pero supongamos que sí, que el ayuntamiento no ha agotado el plazo de los tres meses y nos resuelve el procedimiento, nos llega la resolución municipal y puede ocurrir que sea desfavorable o que no lo sea. Digamos que si es desfavorable, pues sencillamente me están diciendo que si el procedimiento de calificación ambiental el ayuntamiento lo ha estudiado y me está diciendo que nada, que es desfavorable, pues está claro que la licencia de actividad no me la va a dar. Hemos visto antes que es necesario tener, que el procedimiento de calificación ambiental sea favorable para que el ayuntamiento siga y me dé la licencia de actividad. En el caso de que el procedimiento de calificación ambiental es desfavorable, pues está claro que tengo que considerar que la licencia no me la va a dar. Pero, en este caso, vamos a considerar que no es desfavorable, que sí, que me dicen que sin problema, han leído el proyecto, toda la documentación que se ha presentado estaba en regla y para el tipo de actividad en el sitio que se encuentra y tal y cual, pues no hay ningún problema. Pues nada, a partir de ahí yo obtendré la licencia de actividad y a partir de la licencia de actividad, pues empezamos lo que sería la siguiente fase, que es la fase de puesta en marcha, la fase de vigilancia y control por parte del ayuntamiento. Al promotor se le comunica la resolución, además se le otorga la licencia por parte del ayuntamiento, el promotor inicia, ejecuta el proyecto, una vez que lo ha terminado, envía un certificado del técnico competente al ayuntamiento diciendo que se ha realizado de acuerdo al condicionado que venía en la resolución, medidas y condiciones ambientales impuestas en la resolución de calificación ambiental y se le envía un detalle de las mediciones y comprobaciones técnicas que se hubiesen realizado. A partir de ahí se pone en marcha y una vez que se pone en marcha recibiremos una inspección a los pocos días del ayuntamiento para comprobar que efectivamente el certificado que ha hecho el técnico es correcto, que todo lo que se dice en él está bien, que no hemos cometido, no hemos pedido una cosa y luego nosotros hemos hecho otra muy distinta. Vienen sus servicios técnicos, lo comprueban, tienen un plazo de diez días para levantar un acta de comprobación y, bueno, si todo está correcto y no existen deficiencias, pues nada, seguimos adelante con nuestra actividad sin mayor problema. ¿Que resulta que existen deficiencias? Pues, oye, en la propia… esos servicios técnicos que nos han realizado ese control en el acta que levanten reflejarán que, oye, que hay una serie de deficiencias que se están realizando y no están de acuerdo a lo que se nos decía en la resolución y nos darán un plazo para que lo modifiquemos y hagamos las cosas de acuerdo con la resolución que se nos… con la resolución de calificación ambiental con la cual se nos ha dado la licencia municipal, ¿no? Digamos que para la puesta en marcha de la actividad, ya lo hemos visto antes, una vez que tenemos la resolución de calificación ambiental, el certificado de cumplimiento del condicionado de calificación ambiental, que lo es del técnico que ha dirigido esa ejecución de la obra, el certificado de cumplimiento de normas de calidad y prevención acústica, de limitaciones de contaminación atmosférica en caso que la actividad la obtuviera, en fin, toda una serie de comprobaciones y mediciones que hay que hacer llegar en ese certificado que hemos visto antes en esa fase, acabada la fase de ejecución. Definiciones. Nos decía que iban a ser cortitas cuatro, vamos, algunas de ellas ya las conocéis. Tenemos que conocer lo que es una licencia municipal y lo que es una licencia de obras y diferenciarlas. La licencia municipal nos va a autorizar la puesta en marcha de la actividad y la licencia de obra lo que nos va a autorizar es a realizar una serie de acciones o actuaciones que vienen descritas en el proyecto. El órgano ambiental ya sabemos que es el órgano que es competente en resolver el procedimiento de prevención y control ambiental. En este caso será un órgano del ayuntamiento. Y el órgano sustantivo, pues, que es el órgano que es competente por razón de la materia y de la actuación concreta que se esté realizando, lo que se haya solicitado. Aquí tenéis el resto de la guía que nos mete de nuevo todos los anexos, el anexo con todas las actividades. Esto ya lo hemos visto. Bueno, no tiene mayor importancia. Sobre todo por eso, porque ya lo hemos visto en los anexos, eso lo hemos visto ya varias veces. Vamos a ver ahora, nos vamos a detener en la guía práctica de calificación ambiental de producción de la energía, para que la veáis, y en la guía práctica de calificación ambiental de actividades de transporte de energía y almacenamiento de actuaciones. Tengo aquí abierta la de producción de energía. Vamos a ver, voy a cortar esto. Bien, sonaba el teléfono. Bien, aquí tenéis, veréis que sobre esta guía, que está en PDF, que os la podéis descargar, son del 2011, como veis, con posterioridad. Habéis visto que hubo una ley de eliminación de trabas, con lo cual se han modificado algunas cosas. Nosotros lo que vamos a ver en esta guía, vamos a ver el ámbito de aplicación, qué actuaciones son las que concretas a las que se refiere, esas características de esas actuaciones. Vamos a ver los criterios clave para evaluar la viabilidad ambiental de la actuación. Vamos a ver unos ejemplos de buenas prácticas a tener en cuenta en las instalaciones de combustión de potencia menor a 50 megavatios e instalaciones de producción de energía solar, con una superficie menor de dos hectáreas. Y vamos a ver el programa de seguimiento ambiental que se realiza en este tipo de, los dos tipos de instalación. No vamos a ver todo el conjunto de apartados de la guía. Aquí, en el ámbito de aplicación, importante, veis que os he incluido aquí un mensajito, una especie de globo. Os digo, ojo, estas guías fueron editadas en el 2011 y no recogen en sus textos las modificaciones de la ley 2007-2007 que se produjo con la ley 3 del 2014. Es la que acabamos de ver, de medidas normativas para reducir las trabas. Ya habéis visto que ahí se hablaba de calificación ambiental y de calificación ambiental sujeta a declaración responsable. Pues bien, según ese nuevo cambio, las actuaciones que están sujetas a calificación ambiental, pues son las 2.5, las que eran en ese anexo figuran en la categoría 2.5, instalaciones industriales de las categorías 2.3 y 2.4 con potencia térmica nominal inferior. Quiere decir, aquí os he puesto la 2.3 y la 2.4. Pues instalaciones con una potencia inferior a las que figuran en la 2.3 y en la 2.4. En la 2.3 figuran las instalaciones de gasificación y liquefacción de carbón y otros combustibles cuando la instalación tenga una potencia térmica nominal igual o superior a 20 megavatios. Y en la 2.4, instalaciones de combustión con una potencia térmica nominal total o igual o superior a 50 megavatios. Y incluye las instalaciones de producción de energía eléctrica en las que se produzca la combustión de combustibles fósiles, residuos o biomasas y las instalaciones de cogeneración, calderas, generadores de vapor o cualquier otro equipamiento o instalación de combustión existente en una industria sea esta o no su actividad principal. Os he leído la 2.3 y la 2.4. Concretamente, aquí la categoría que está sujeta a calificación ambiental es la 2.5. Instalaciones industriales que vienen en la categoría 2.3 y 2.4, pero con una potencia térmica inferior. Además, también en esta guía, esta guía es de aplicación a las categorías 2.7. La categoría 2.7 se refiere a las instalaciones de la categoría 2.6 y 2.6 bis en suelo no urbanizable, no incluidas en ellas. Y en este, estáis viendo ahora en la pantalla, cuáles son las, os he copiado el párrafo de las instalaciones 2.6 y a continuación el 2.6 bis. Vamos a recordarlo que las 2.6 son instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de energía solar destinada a su venta a la red que, a, no se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios existentes y que ocupen más de 100 hectáreas de superficie, b, no se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios existentes y que ocupen una superficie de más de 10 hectáreas y se desarrollen en espacios naturales protegidos, incluidos los recogidos en la ley 2 barra 1989 de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección en la red Natura 2000 y áreas protegidas por otros instrumentos internacionales. Según la regulación de la ley 42-2007 de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Y las 2.6 bis son instalaciones para producción de energía eléctrica a partir de la energía solar destinada a su venta a la red no incluidas en el apartado anterior ni instaladas sobre cubiertas o tejados de edificios o en suelos urbanos y que ocupen una superficie mayor de 10 hectáreas. Bueno, estas son, os acabo de hablar, las que están sujetas las instalaciones del apartado 2.6 y 2.6 bis, pero concretamente a calificación ambiental sería la 2.7, o sea, instalaciones que perteneciendo a estas categorías 2.6 y 2.6 bis en suelo no urbanizable no están incluidas en la descripción que se realiza. Un ejemplo de esto lo vimos el otro día en clase cuando el compañero explicó una instalación que se estaba haciendo ahí en Coín de paneles solares cerca de Río Grande. Estuvimos viendo, estuvimos incluso hicimos una, estuvimos viendo consultando en las bases de datos de la Junta de Andalucía y llegamos a la conclusión que por las características de superficie y tal no estaba sujeta a autorización ambiental integrada ni unificada y pensamos que entonces ya estaría sujeta únicamente a calificación ambiental. Recordar que esto lo comentamos el otro día a raíz de la exposición del compañero. Bueno, he bebido un poco para la garganta suavizarla, vamos a seguir adelante. Bueno, aquí vienen una serie de cuestiones que vosotros ya las tenéis más que superadas porque realmente es vuestra especialidad y estáis en cuartos y vosotros de esto entendéis muchísimo más. Entonces, toda esta serie de, en fin, que vienen aquí explicando el tipo de instalaciones, esas características, nos las vamos a saltar, nos vamos a saltar todo el aspecto de normativa, que también ya conoceréis, normativa propia de instalaciones eléctricas y nos vamos a saltar también todos estos aspectos técnicos de instalaciones industriales. Realmente son una especie de formulario en los que, de acuerdo con la característica de la instalación que se propone, pues se van completando aquí una serie de casillas. Esto está, tened en cuenta que estas guías estaban dirigidas a los técnicos de los ayuntamientos, con lo cual muchos de esos técnicos a lo mejor no tenían, en fin, digamos, una titulación técnica o un conocimiento técnico de la cantidad enorme de actuaciones que hay, entonces se le facilitaba mucho con estos formularios. Una vez que llegaba el proyecto, pues que el señor lo leía y sencillamente iba completando, el señor o la señora, completando las casillas que correspondían, una especie de síntesis del proyecto. Aquí lo veis también, aspectos técnicos relacionados con instalaciones de combustión, aspectos de obra civil, datos técnicos de la actuación para ir completándonos. Y luego una serie de cuestiones que sí que vamos a verlas, que son los criterios clave que se le indican en esta guía a los funcionarios de los servicios técnicos de los ayuntamientos para evaluar la viabilidad ambiental de las actuaciones que se proponen. Entonces, pues concretamente en la fase de construcción hay que fijarse en la ocupación de terrenos, cuál es la superficie afectada por la obra, los usos de los terrenos que son afectados, si existen elementos de interés como vías pecuarias, montes públicos, dominio público hidráulico, bienes de interés cultural, yacimientos arqueológicos. Se le dice a los técnicos que hay que fijarse también el impacto sobre la vegetación, si existen comunidades vegetales de interés y hábitats protegidos, si hay especies protegidas afectadas, el impacto sobre la fauna, el impacto sobre las emisiones atmosféricas, el impacto sobre la hidrología, la generación de residuos y restos de obra, el volumen de residuos, los tipos de gestión que se va a realizar, la generación de rentas y empleos. Ojo, esto es interesante también. Como veáis, también evalúan el número de empleos directos que crea y el número de empleos indirectos en número y en dinero, en euros. Luego, en la fase de explotación se le indica que hay que fijarse, bueno, pues en la ocupación permanente de suelo, el impacto sobre la vegetación, el impacto sobre la fauna. Ya ahora mismo estamos en fase de explotación, el impacto paisajístico. Si la calidad del paisaje antes de empezar la explotación era alta, media o baja, el potencial observadores, grado de afección al paisaje, en fin. Esto estamos en las indicaciones para evaluar la viabilidad ambiental de la actuación. Seguimos con la fase de explotación, con las emisiones de contaminantes de las instalaciones, el número de focos, la localización de los focos, diámetro, altura, los gases y el tipo de emisión contaminante, según el tipo de gas, de partículas. Seguimos con la fase de explotación, el impacto sobre la hidrología, el consumo de agua, los vertidos hídricos, los puntos de vertido, caudal vertido, los ruidos que se van a producir, los niveles de emisión, la generación de residuos, el tipo de residuos que sean, si son peligrosos, no peligrosos, tóxicos, no tóxicos. Eso como sugerencias, digamos, como indicadores al equipo sobre en qué cuestiones se tienen que poner más atención para determinar la viabilidad del proyecto. Luego hay un apartado que me interesa que conozcáis, que es el de medidas correctoras y buenas prácticas. Las medidas correctoras son aquellas que, son unas medidas que se utilizan para atenuar o suprimir efectos ambientales negativos de la actuación. Y los ejemplos de buenas prácticas, pues, siempre son buenos porque son referentes para decir, oye, en este tipo de instalaciones, qué ejemplos de buenas prácticas tengo, ¿no? Pues aquí los tenéis, se muestran a continuación y vamos a ver. Hay que tener en cuenta que son criterios de buenas prácticas, o sea, buenas prácticas las vamos a ver en las instalaciones de combustión y las vamos a ver luego en las instalaciones de producción de energía, ¿no? Y las vamos a ver, las distingue en la fase de diseño, en la fase de construcción y en la fase de explotación, tanto para unas instalaciones industriales de combustión como para las de producción de energía, no con sentido general, sino las que nos estamos refiriendo, que están sujetas a calificación ambiental, ¿no? Y la verdad que son interesantes porque estas buenas prácticas también os pueden servir a vosotros si en algún momento tenéis que hacer algún proyecto de este tipo para presentarlo ante una administración municipal o se sencillamente si os contrata un ayuntamiento y estáis precisamente dentro de la oficina técnica que tiene que evaluar proyectos de este tipo, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos ejemplos de buenas prácticas en la fase de diseño para minimizar el impacto por emisiones atmosféricas, además son muy sencillitas, uso de gas natural como combustible o el uso de gasóleo como combustible auxiliar, el uso de tecnologías para reducir emisiones de gases de combustión, uso de sistemas de captación de partículas en focos de emisión difusos y empleo de sistemas de abatimiento de partículas, filtros de mangas, precipitaciones, electrostáticos, el cálculo de la altura de la chimenea para la evacuación de los gases de combustión, para minimizar el impacto por vertidos hídricos, pues la conducción de los efluentes generados a un sistema de tratamiento de efluentes antes de verterlos, conducción de los efluentes una vez tratados a una balsa de homogenización, diseño de un sistema de vertido que optimice la dilución en aguas receptoras, para minimizar el impacto por ruido, el cerramiento de nave y edificios, aquellos que tienen mayor nivel de ruido, utilizar aislamiento acústico, insonorización y equipos con mayor nivel sonoro, uso de silenciador en chimeneas, para minimizar el impacto por generación de residuos, pues el diseño de una zona de almacenamiento de residuos cubiertos e impermeabilizadas, dotada de medidas de contención de derrames, bueno, estas son buenas prácticas en la fase de diseño. Y en la fase de construcción, pues bueno, pues para minimizar el impacto por emisiones atmosféricas, pues oye, aquello que veíamos ya en los sistemas de gestión medioambiental sobre el polvo, ¿no? Cubrir los vehículos que transporten material pulvulento en una lona, hablábamos también de regar incluso los caminos de tierra por donde se iban a desplazar los vehículos que no se llevan a dar a polvo, recordáis, lo hablábamos en los sistemas de gestión medioambiental, limitar la velocidad de los vehículos, realizar una adecuada puesta a punto y mantenimiento de la maquinaria al objeto de minimizar sus emisiones, limitar las operaciones susceptibles de producir ruido, o sea, susceptibles de producir polvo, para minimizar en la fase de construcción el impacto de vertidos hídricos, pues tratamiento in situ de las aguas residuales sanitarias, para minimizar el impacto por ruido, pues actividades de construcción que puedan producir mayor ruido hacerlo en periodo diurno, para minimizar el impacto de generación de residuos, pues segregar los residuos diferentes tipos y almacenamiento en áreas específicas, todo esto también lo vimos en los sistemas de gestión medioambiental, en fin, no voy a verlas todas, las tenéis aquí subrayadas, más prácticas durante la construcción de la actuación igualmente, buenas prácticas, continuación también de la fase de explotación, ahora ya estamos en la fase de explotación, pues para minimizar el impacto sobre emisiones atmosféricas, el control automático de las emisiones, el control de niveles de emisión, minimizar el impacto por vertidos hídricos, reutilizar aguas residuales, minimizar el impacto por ruido, adecuado mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, realizar campañas de medidas periódicas, en fin, como veis, en la fase de diseño, de construcción y de explotación hay una serie de buenas prácticas en los diferentes aspectos ambientales significativos que es interesante conocer, ¿no? Y eso lo hemos visto para las instalaciones que eran de combustión y aquí lo tenemos ahora para las instalaciones de producción de energía eléctrica solar. Concretamente tenemos buenas prácticas en la fase de diseño, en la fase de construcción y en la fase de explotación igualmente, ¿no? Concretamente relacionada en la fase de diseño, cuando estamos redactando el proyecto, pues que el emplazamiento del proyecto reúna las condiciones adecuadas, que no tenga cobertura vegetal arbórea, fuera de espacios naturales protegidos, que no afecte a vegetación catalogada por la directiva hábitat, que no afecte a suelos de alta productividad agrícola o ganadera, que no afecte a valores culturales, patrimoniales o infraestructuras de interés general, con un mínimo impacto paisajístico, que no afecte a puntos de interés geológico o edafológico, que el rendimiento energético sea importante con una elevada radiación solar, minimizando los impactos provenientes de la localización, proximidad a acceso, a líneas eléctricas, en fin, eso en fase de diseño. En fase de construcción, pues bueno, cuestiones relacionadas con lo que hemos comentado antes, del tema de las emisiones atmosféricas, ya sean gases, ya sean polvos, el mantenimiento de la maquinaria, en el aspecto de residuos hídricos, pues que las aguas residuales igualmente como en el otro se traten en situ. Si hay actividades de construcción que produzcan ruido, pues preferentemente… Bueno, y además de que no tenemos que pasar de la ordenanza que tenemos, del límite que nos marque la ordenanza municipal, pues bueno, hacerlas en periodo diurno. En fin, son una serie de buenas prácticas coherentes, razonables, de sentido común. Aquí continuamos con las de construcción. A continuación viene las de explotación, concretamente ya de la instalación de energía solar, para minimizar el impacto de generación de residuos, pues serán evacuados por la vía ordinaria, nos dice. Bueno, es una cosa de lógica. Para minimizar el impacto por vertidos hídricos, pues en caso de existir aguas residuales, pues que vayan a depuradoras, antes de levantarlas. Para minimizar el impacto de consumo de agua, pues minimizar ese consumo de agua de la instalación. Considerar la posibilidad de reutilizar las aguas residuales. En fin, toda una serie de prácticas, de buenas prácticas que nos viene en la guía y ya digo que es interesante que las conozcamos. Luego, además, ya sabéis vosotros que en el tema ambiental no acaba, lo hemos visto también en los módulos anteriores, no acaba cuando recibimos la autorización de la Administración, ya sea de la Junta de Andalucía o ya sea de la Administración Municipal, sino que luego tenemos toda una fase de seguimiento ambiental, ¿no? Una fase de programa de seguimiento ambiental que tenemos que tener nosotros como promotores de la instalación, en la que tenemos que, pues, fijarnos en una serie de indicadores, tenemos que hacer una serie de comprobaciones previas, tenemos que hacer una serie de mediciones. Esto ya, como habéis hecho el trabajo de autorización ambiental integrada y autorización ambiental unificada, pues, habréis visto en los condicionados que se le pone al solicitante, pues, toda esa serie de mediciones que tienen que pasar, el libre acceso a los inspectores de la Consejería de Medio Ambiente, en fin, toda una serie de cuestiones que es importante que se realicen. Y, además, el seguimiento se puede hacer tanto en fase de construcción como el seguimiento ambiental, me refiero, como en el fase de explotación, ¿no? Aquí tenéis una serie de cuestiones de calidad de las aguas, de generación, en cuanto a generación de ruido, los niveles que se tienen que medir, en cuanto a la generación de residuos, en fin, el tener todos los recibos de que una empresa autorizada por la Administración andaluza para recoger esos residuos que ha generado nuestra instalación, pues, el guardar todos esos recibos. Recordáis muchas de estas cosas que en los sistemas de gestión ambiental no lo exigimos nosotros mismos como entidad que hemos implantado el sistema de gestión ambiental, pero, además, luego nos lo van a exigir en la auditoría interna nuestros compañeros y en la auditoría externa los auditores que vengan de la empresa que nos va a certificar el sistema, ¿no? Pues, digamos que todo eso deriva de ese seguimiento, todos esos recibos, todas esas medidas, todas esas cuestiones que hay que tener en cuenta, toda esa documentación hay que tenerla para, precisamente, justificar este seguimiento ambiental que se realiza, ¿no? Por último, aquí, en esta guía, viene, pues, una serie de… una propuesta de indicadores ambientales aplicadas a la fase de construcción, a la fase de explotación y a la fase de… de… aquí, por último, a la fase de explotación para producción de energía eléctrica solar fotovoltaica y aquí para las industriales de combustión. Son una serie de indicadores para cada uno de los aspectos significativos, ¿no? Aspectos ambientales significativos que… que denominábamos así en los sistemas de gestión medioambiental, ¿no? Tanto para la fase de… construcción, indicadores, ¿eh? Bueno, pues, sabéis… como sabéis, los indicadores son una serie de… de… de medidas que nosotros nos proponemos en el plan de seguimiento, concretamente, por ejemplo, en la fase de construcción. Tareas del programa de seguimiento. Supervisión del terreno utilizado por las obras y comprobación de la no afección a espacios situados fuera de la zona. Pues, el indicador sería el porcentaje de superficie en obra respecto a la superficie total de la actuación. Los valores de referencia, pues, oye, sería que afectemos al 0% de suelo en los que no se tiene contemplado ningún tipo de actuación, ¿no? Esto se hace con planimetría, con mediante inspección operacional y otras posobras. En fin, veis que son una serie de… de… vamos a ver este, por ejemplo, formación previa a los trabajadores. El indicador, pues, el porcentaje de personal que se ha informado de las normas y recomendaciones de carácter ambiental. Lo lógico, el porcentaje a tener en cuenta es el llegar a todos al 100% y para esto tenemos que tener un control documental de esa formación que se les ha dado. En fin, respecto, por ejemplo, indicador relativo a seguimiento ambiental de emisiones atmosféricas. Pues, bueno, pues, los indicadores serían las emisiones de gases, NOx, CO2, CO, de partículas y, bueno, pues, los valores de referencia en este caso son los que recoja la normativa vigente, la normativa legal y tendremos que realizar una serie de mediciones de acuerdo a las normas UNE, la ISO, la EPA y tenemos que… estableceremos también unos periodos de toma de emisiones dependiendo de cada tipo de gas o cada tipo de… según se venga exigido así también por la normativa, ¿no? Y, por supuesto, y según venga así recogido en el condicionado en el que se nos ha autorizado la actividad, ¿no? Bien. Bueno, pues, este es el contenido que tiene la parte que hemos visto como más interesante bajo mi punto de vista, la que os he subrayado, que tiene la guía de producción de energía y luego tenemos otra que es la guía de transporte y almacenamiento de energía. He seleccionado estas porque son las que están más relacionadas con vuestra disciplina académica, pero habéis visto que había hasta 23 familias de actuaciones, ¿no? Y en este caso, pues, igualmente aquí aparece también, os he señalado, he subrayado en amarillo el tipo de instalaciones a las que se aplica esta calificación ambiental y también me he detenido en los criterios clave que se le indican a los servicios técnicos municipales para evaluar la viabilidad ambiental del proyecto que se le presenta, de la actuación. Y me he parado también en subrayar también las buenas prácticas que se consideran en este tipo de instalaciones de transporte de energía, ¿no? Concretamente hablamos de oleoductos y gasoductos de longitud superior a un kilómetro e inferior a diez kilómetros, de líneas aéreas para el transporte o suministro de energía eléctrica de longitud superior a un kilómetro e inferior a tres y del almacenamiento de gas natural y productos derivados del petróleo. Concretamente estamos hablando de ese tipo de instalaciones. Y además, luego al final, como hemos visto hace un momentito, el programa de seguimiento ambiental que tiene que haber en la instalación y una serie, una recomendación sobre indicadores ambientales. Al igual que en la otra guía, os he comentado, aquí tenéis una serie de llamadas de atención diciendo, ojo, que la guía se realizó en el 2011 y que, bueno, que la ley esta para disminuir las trabas hubo un cambio, ¿no?, que afectó a esto de calificación ambiental, ya lo habéis visto antes, y qué tipo de categorías son las que pertenecen. Las 2.14, que son oleoductos y gasoductos de longitud superior a un kilómetro no incluidos en la categoría 2.13, y para que sepáis cuáles son las 2.13, son las que vienen justo debajo, ¿eh? Y además que no estén construidos en suelo, que estén construidos en suelo no urbanizable. Y respecto a líneas aéreas, las 2.17, construcción de líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica de longitud superior a mil metros no incluida en el epígrafe 2.15, que es el siguiente que aparece, ¿eh? Dice, se exceptúan las sustituciones que no se desvíen de la traza más de 100 metros. Y además tenemos las categorías de instalaciones que pertenecen a la 2.21, que son aquellas actuaciones recogidas en la categoría 2.16 y 2.18, las tenéis ahí justo debajo también, en esta nota, por debajo de los umbrales señalados en ellas. Se exceptúan los almacenamientos domésticos y los de uso no industrial. ¿Eh? Estamos hablando de instalaciones para el transporte y almacenamiento de energía. ¿Eh? Luego viene una serie de conceptos técnicos que todo esto, lo que hemos comentado, esto lo domináis vosotros ya, pues vuestra preparación y a continuación, bueno, la normativa ambiental y sectorial. La ambiental la estamos viendo aquí, la sectorial supongo que ya la conocéis, la referente a las instalaciones de transporte, de energía, de líneas eléctricas, de alta tensión, de media, de baja tensión. Las referentes a las instalaciones estas para almacenaje. Y a continuación, bueno, paso a todo esto, lo que estábamos hablando, esto es esta especie de checklist que se hace para que los servicios técnicos de los ayuntamientos con el proyecto vayan marcando y puedan tener una idea clara, concisa y determinante de qué tipo de actuación es la que se le está, se ha solicitado. ¿Eh? Marcando aquí, hemos visto el formulario. Todo esto es para considerar la viabilidad, lo que hemos visto para evaluar la viabilidad ambiental de las instalaciones y a continuación las buenas prácticas que se proponen, que muchas, las de la fase de construcción, pues están muy parecidas a las que hemos visto anteriormente y la fase de diseño, pues ya, según sea el tipo de proyecto, pues claro, difieren unas de otras, ¿no? Las tenéis aquí señaladas. Buenas prácticas aplicables a la reducción de impacto en la fase de diseño o previas al inicio de las obras. Estamos con los oleoductos y gasoductos de longitud entre 1 y 10 kilómetros. Luego vendrían las fases, las buenas prácticas en la fase de construcción y las buenas prácticas en la fase de, concretamente, explotación, ¿no?, que las tenemos aquí. Y luego lo que serían los mismos cuadros, pero referente a transporte de energía o buenas prácticas en la fase de, en la fase previa a las obras, la fase de diseño, buenas prácticas en la fase de construcción, buenas prácticas a tener en cuenta, fase de construcción, y, a continuación, las mismas tablas para las instalaciones que son de almacenamiento de gas natural y petróleo. Buenas prácticas en la fase de diseño, buenas prácticas en la fase de construcción y buenas prácticas en la fase de explotación. Bueno, al final, pues igualmente lo que hemos hablado, el programa de seguimiento ambiental que hay que tener en las instalaciones, una serie de indicadores que nos proponen, además, a tener en cuenta para cada tipo de instalación. Y, bueno, pues en esencia ya veis que está bastante bien, está bastante bien estas guías. Aquí veis que viene incluso al final un modelo de resolución, de calificación ambiental, modelo… Como veis, todas estas guías las hizo, os lo he comentado antes, los hizo en el 2011 la Junta de Andalucía y se le dio mucha difusión para que todos los ayuntamientos y todos los técnicos y los servicios de técnicos de los ayuntamientos pues tuviesen una especie de manual, claro, cortito, sintético, para agilizar todo este trámite que les correspondía a ellos, ¿no? En el caso concreto de las calificaciones ambientales. De ahí que incluso veis que nos aparece hasta un modelo de calificación ambiental que los ayuntamientos podían utilizar igualmente. Lo veis perfectamente redactado únicamente para completar los datos concretos del municipio que fuese, ¿no? Bien, vamos a ver ahora el ejemplo, os decía, de esta tramitación en el ayuntamiento de Málaga, la tramitación del procedimiento de calificación ambiental. Vamos a ir al enlace, abrimos, ya estamos en la página web del ayuntamiento de Málaga, dice solicitud de calificación ambiental. Es un instrumento de prevención ambiental que ya sabemos que apareció en la ley 7.2007, la ley GICA, Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y aquí veis que tenemos una serie de pestañas, información, cómo se hace, dónde, impreso y legislación. Bueno, pues para cada una de esas pestañas nos viene a decir una información primera, quién lo puede solicitar, qué documentación es necesaria, cómo se hace, pues puede ser un procedimiento presencial o puede ser un procedimiento mediante certificado digital. Es necesario tener certificado digital, pues bueno, uno accede al trámite, trámite de calificación ambiental. Venga, pues accedemos ahí, se abre una carpeta, mi carpeta. Bueno, pues lo primero que tendremos que hacer es acceder mediante certificado electrónico, nos lo reconoce, a mí me lo ha reconocido antes que lo he probado, y entonces ya se nos abre una carpeta nuestra con nuestros datos, ta, 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 ta. Esa sería nuestra carpeta, que es el trámite previo para iniciar toda la presentación de documentación, para hacerlo online. Con certificado. Luego, ¿dónde? Bueno, pues presencialmente se puede hacer en cada una de las oficinas que tenga el ayuntamiento, pues el registro general, la oficina municipal de no sé dónde, de la calle tal, la calle Merced, en fin, todas las oficinas que tiene municipal. Impresos para hacerlo, pues nos viene también una serie de… Vamos a ver si me lo pilla. Es aquí. Ahora. Los impresos. Bueno, pues tiene… Podemos acceder a la normativa, al impreso de solicitud de calificación ambiental. Lo vamos a abrir. Es este. Lo veis. Ayuntamiento de Málaga, solicitud de calificación ambiental. Es un PDF rellenable, la persona o el representante, las opciones de notificación, los datos de la actividad, la documentación que tiene que presentar, proyecto técnico, si es necesaria información urbanística, solicitud de vertido a la red de saneamiento municipal sellada por EMASA si fuese necesario, valoración del impacto a esta luz si la actividad también fuese necesaria, que lo tuviera. Y veis que ahí, vamos, documentación aportada. Al final, si se trata de establecimientos públicos, ¿qué tipo de establecimiento es para el que estamos solicitando actividad? Y ahí, pues, señalar. Y una vez que se ha completado, pues, bueno, pues, este se descarga, lo rellenamos, lo firmamos electrónicamente y lo subiríamos, pues, precisamente a la carpeta esa que hemos creado, ¿no? Modelo de certificado de la dirección técnica medioambiental. Esta es la persona que dirija, eh, certificado de la dirección técnica, la persona que certifica los datos del colegiado, colegio oficial de no sé qué, certifica que bajo su dirección técnica ha sido ejecutada, tal, 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 lo que decíamos. Esto es al final cuando ya se ha realizado la obra y previo al inicio de la actividad. Aquí tenemos actividades sujetas a calificación ambiental, como aclaración, documentación técnica de calificación ambiental, actividades que están sometidas a calificación ambiental con evaluación de impacto ambiental. Pues, aquí, según el ayuntamiento, lo abrimos y comprobaríamos si la actividad nuestra, esto ya son una serie de Word, corresponden a alguna de este tipo. Actuaciones sometidas a calificación ambiental con evaluación con impacto en la salud. Pues, son mataderos, estaciones de servicio dedicadas a la venta de gasolina, crematorios, instalaciones sujetas a calificación ambiental mediante declaración de responsable. Pues, ¿cuáles son? Aquí nos vienen, eh, todas estas. Ya recordáis que la calificación ambiental sujeta a declaración responsable, pues, los procedimientos, los trámites se hacen muy livianos y los plazos disminuyen muchísimo. Los plazos de inicio de la actividad, lo hemos visto antes. Y, bueno, pues, tenéis, bueno, más instrucción técnica de adaptación de actividades preexistentes, instrucción técnica, en fin. Hoy en día, mediante, bueno, las oficinas virtuales y gracias a los certificados electrónicos, pues, es fácil presentar toda esta documentación sin tener que desplazarse, ¿no? Este es el caso, hemos visto, del Ayuntamiento de Málaga, ¿eh? Ahí con los formularios que tienen, igualmente. Y legislación, bueno, pues, hace referencia a la ley de procedimiento administrativo, que es la ley que trata todas las cuestiones procedimentales, lo que os decíamos antes de cómo se considera el silencio administrativo en este caso, que yo decía que era denegatorio. Y luego, por supuesto, la legislación de carácter ambiental, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues, con el ejemplo este de tramitación de un ayuntamiento, vamos a, eso es, esto ya se había repetido. Bien, vamos a proceder entonces ahora a, así ya descanso yo un poco la voz, y os toca a vosotros, bueno, pues, que presentéis los sistemas, el trabajo que hicisteis de sistemas de gestión ambiental. Entonces, vamos a ir atrás y por procedimiento, por procedimiento, yo creo que vamos a empezar por orden de apellido, eso vamos a verlo, espérate, vamos a entrar aquí, no quiero, vamos a, orden de apellido, que es lo que primero siempre suele decir uno, y por, vamos a ver, ¿dónde estaba? Por aquí. Vamos a ver, aquí está. Base de trabajo de sistemas de gestión ambiental, ¿de acuerdo? Supongo que estaréis todos pendientes de lo que estoy haciendo. Pues, podemos empezar con un trabajo que no tiene nombre, que se llama Declaración Ambiental Emas, Agencia Sanitaria Costa del Sol, por seguir un orden, ¿eh? que viene aquí así, vamos a seguir el orden de la que hay, que estáis viendo todos y que estoy viendo yo también, y a continuación le tocaría a Cristian. Este primer trabajo, no sé de quién es, ¿estáis por ahí? ¿Me lo puedes decir quién es? Sí, perdón, es mío, Ana. Ana, eres Ana de Lanzarote, o eres Ana de la que nos has presentado hace un ratito, Ana Ruiz. Ana Ruiz. Ana Ruiz, sí, porque me he confundido, ¿verdad? La compañera de Lanzarote no era Ana, ¿no? No, soy Sara. Es Sara, es Sara, eso es, no es Ana, es Sara. Bien, bueno, pues perdón para Sara por confundir su nombre, y adelante Ana. Oye, ¿sabes que esto lo puedes poner en cualquier momento, verdad? Digo tu nombre aquí. Ah, vale, lo cambiaré. Es que creía que se ponía instantáneamente. No, esto lo, cuando tú entras, ¿sabes? Vamos a ver, añadir entrada, si yo le doy, como si yo fuera a añadir una entrada, pongo el título del trabajo, lo veis, escribo, los nombres, nombre y apellido, y al final, pues subo el texto del trabajo o la presentación del trabajo, y le doy a guardar y ver, ¿vale? Tú lo puedes, creo que lo puedes modificar sin ningún problema. Vale, vale, perfecto. Porque, no sé yo, no sé si puse fecha, no, ahora no recuerdo si tenía, yo creo que estaba abierto. Bueno, pues si os parece bien, y si no hay ninguna sugerencia en otro sentido, pues podemos empezar así. Sí, empezamos, mira, Ana ha roto hoy, esta mañana, el hielo a primera hora y le va a tocar también ahora. Entonces, ¿qué te parece, Ana? ¿Estás preparada? Sí, vale. Vale, pues entonces, espérate, que yo lo que tengo que hacer es dejar de... Vamos a ver, dejar de compartir, y ahora ya puedes compartir tú la tuya, ¿de acuerdo? Vale. Pues venga, dispone de 15 minutos como máximo, ¿eh? Para que no os enrolléis demasiado. Vale. Venga, muy bien. Yo, mientras tanto, voy tomando notas de vuestras presentaciones. Así que, me tenéis que decir siempre el nombre, ¿eh? Ana, ya lo sabemos, soy Ana Ruiz, y he hecho el trabajo sobre... La Declaración Ambiental EMA 2018 de la Agenda Sanitaria de Costales del Sol. Muy bien. He elegido este porque vivo aquí y me apetecía documentarme sobre el tema. Bueno, pues, quedaba abierto a vuestra elección, así que adelante con tu elección y vamos a ver si te ha servido para esa documentación que tú tenías interés en conocer. Bien, pues, en esta diapositiva he resumido la política ambiental del Sistema Sanitario Público Andaluz, que son documentar, implementar y mantener al día un sistema integral de la gestión ambiental, comunicar y complementar los requisitos legales ambientales, prevenir el impacto ambiental, que el consumo sea el mínimo posible, hacer una mejora energética para tener una mayor eficiencia, hacer controles de forma periódica, establecer y revisar las metas, promover la implantación conforme a las normas y una cosa muy importante también es fomentar la educación y la investigación. En cuanto al aspecto ambiental es significativo en 2017, se han clasificado de dos formas, directo e indirecto. Los directos son el consumo de energía, el ruido, los residuos infecciosos, los líquidos acuosos, que contienen sustancias peligrosas, los residuos sólidos urbanos y el consumo de agua. Y en cuanto a los indirectos son causados por la actividad hospitalaria y también se encuentran las emisiones, el ruido, el consumo de las materias primarias, de las materias primas, perdón. Y además también se encuentran los residuos de los medicamentos y el agua y la energía utilizada en la lavandería. En cuanto al aspecto ambiental es significativo de 2018, son muy parecidos a los de 2017. Y los objetivos de 2018 de la declaración ambiental son disminuir el impacto ambiental producido por la generación de residuos peligrosos, reducir el consumo de energía total del edificio por usuario con respecto a 2017, y reducir el consumo del centro de atención y reparación con respecto al 2017. Y ninguno de estos objetivos fueron alcanzados, pero bueno. Y los objetivos de 2019 son los mismos que en 2018, tan solo que se espera mejorar con respecto a 2018. Y esto todavía no se sabe si han sido alcanzados o no. Oye Ana, perdona que te interrumpa, ¿y explica el por qué? ¿Lo dice en la declaración? ¿El por qué no alcanzaron los objetivos? No. Ah, ¿de por qué no alcanzaron los objetivos? No, pone no alcanzado. No pone… Bueno, hubiera sido interesante que la propia declaración medioambiental hubiera en cierto modo justificado el por qué no alcanzaron esos objetivos. A ver si es que eran unos objetivos muy ambiciosos, que hay que tener cuidado muchas veces con los objetivos que… Los objetivos no nos los marca la Administración, somos nosotros mismos los que nos los marcamos, los que fijamos. Y a veces, pues eso, hay que ser prudentes para no ser excesivamente ambiciosos y luego que no podamos cumplir los objetivos que nos marcamos, ¿no? Hombre, se esperaba mejorar conforme… al año anterior, eso siempre se intenta mejorar conforme… ¿Y mejoran… del 2018 mejoran respecto al 2017? No, no, pone que no se alcanzó. Pues vaya. Y del 2018 al 2019 no están los datos todavía publicados. Ya, ya. Bueno, bueno, pues muy bien. Y ya veo que tienes ahí que ese es el documento, ¿verdad? Sí. La declaración ambiental. Muy bien. Y ese Sierra Aguilar, ¿quién es? ¿El responsable? ¿El que firma? ¿El gerente del hospital o algo así? Sí. Ajá. Estupendo. Muy bien. ¿Alguna cosa más? No, eso era todo. Vale. Muy bien. Pues gracias, gracias Ana. Y vamos entonces ahora con… ha sido muy… ha sido cortito, ¿no? Ni mucho menos has ocupado tiempo del que se daba. Vamos allá con Cristian. ¿Estás preparado, Cristian? Sí. Pues dispones de 15 minutos para que cuando quieras nos compartas la presentación y nos ilustres. Vale. Vale. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Se ve perfecta. Muy bonita. Vale. Yo he escogido lo que viene siendo una refinería que es de Cepsa y voy a hablar de la declaración medioambiental de EMA 2019 de la refinería San Roque. San Roque es un municipio que pertenece a la provincia de Cádiz y esta refinería se encuentra altamente integrada en lo que viene siendo el complejo petroquímico, ya que todo el mundo conocemos Cepsa. La gasolinera falla literalmente. Y es por ello que entendemos que su fabricación tiende más a lo que es la fabricación de combustibles y a los productos químicos, ya sea propano, butano, combustibles de aviación y gasóleo, como he puesto ahí. Por otro lado, tenemos la política ambiental. La política ambiental se define con una gestión ambiental que se destacan ciertas características, como son las auditorías ambientales, que pueden ser internas o externas. Un análisis de no conformidad. Esto se refiere más a una implantación de actividades que intentan corregir o prevenir algún riesgo en la instalación, ya sea por parte externa o interna. Después nos encontramos los aspectos ambientales, que se refiere a la identificación que viene junto con la evaluación. Los objetivos, en el que se proyecta una definición de esos objetivos y después a largo plazo llevar un seguimiento. También se aplican unos comités de SSG, que significa esa sigla, son unos servicios generales de administración, que lo he encontrado yo. Y después proviene lo que viene siendo la declaración ambiental y una formación a empleados y contratistas. Eso es lo que viene siendo de la política ambiental. En el punto 3 podemos hablar de la identificación y evaluación de esos aspectos ambientales. Lo que se considera un aspecto ambiental son aquellos productos o servicios de una organización que interactúa con el medio ambiente. ¿A qué me refiero? Son aspectos que pueden afectar de una forma directa o indirecta a lo que viene siendo la refinería que hablamos. Esas actividades que tienen, ¿no? Al medio ambiente, por ejemplo, tenemos directos que son actividades realizadas en el plazamiento de Cepsa, que se afectan al medio pero es por actividades realizadas dentro, e indirectos son actividades realizadas fuera del plazamiento de Cepsa. Esto ahora lo vamos a dividir en los impactos que tiene, en esta tabla que se ve de una mejor forma, más expresiva, y podemos ver que en el aspecto directo, en el aspecto ambiental directo, lo más significativo son las emisiones a la atmósfera, que por ejemplo son el diéxido de azufre en esta refinería. ¿Qué causa el impacto ambiental? Pues la calidad del aire, afecta directamente a la calidad del aire. Otro aspecto son la gestión de residuos, que se divide en diferentes residuos, ya sean peligrosos, a depósito, reciclado, lo que se puede aquí leer directamente, y a su derecha podemos ver lo que es el impacto ambiental que causa, a la calidad del aire, al suelo y todo ello. Por otro lado, en el aspecto directo todavía, seguimos ahí todavía, y es en los incidentes y en las emergencias. Es en el riesgo de accidentes y en el efecto ambiental derivado, o sea, el derrame de gasóleo al mar, en el oparco, en el transporte ya, es en la calidad de las aguas marinas, que es directamente que se entiende. Después tenemos la parte indirecta. La indirecta es, como he hablado antes, en la parte directa, que es el derrame, porque eso es culpa nuestra, pero también entra el indirecto, que es el transporte, ya que no ocupa Cepsa, sino ya es un transporte de otras empresas, que ya es como, vamos a hablar de la vida útil de ese producto, ¿no? Es el transporte a esas subestaciones, donde ya se venderán o se cargarán a una actividad y después se tendrá su uso previo y después su fin de vida. Eso es lo que entendemos como indirecto, como que ya no tiene que ver con la refinidad de Cepsa, pero sí que es un producto de ellos, ¿no? Es de la petroquímica. Por último, ya estamos casi terminando, son los resultados y los objetivos que se plantean después de lo que se obtiene de años anteriores, ¿no? En los resultados 2019 se resumen varios, bastantes, por ejemplo, aquí ya tengo dos diapositivas que se resumen bastantes, pero lo que más se destaca es porque esto es muy fácil, ¿no? El objetivo uno, mejorar la comunicación con los grupos de interés. Se ha cumplido el 100%, cumplimiento al 100% porque es muy fácil, eso es sencillo. Lo que sí se tendría que destacar es la reducción del ratio de emisiones de CO2, o sea, dejar la huella, la huella que se deja, que la han conseguido un 90% los resultados de 2019 con respecto al de 2018. El control del impacto acústico, bueno, es una refinería, tampoco, yo no le veo mucha importancia a lo acústico en una refinería porque está fuera de la ciudad, no afecta mucho. Después tenemos el objetivo siete, que es mantener la calidad de vertido adecuado emisario, en el que se encuentra un 60%, es un porcentaje alto, o sea, más de la mitad, pero tampoco es para mí, por entender, efectivo, ¿no? O sea, debería de aumentarse un poquito más, es lo que se intenta en 2020, pero también nos ha dado resultado, lo busqué, pero no lo encontraba, la verdad. Sí, ellos se marcaban, ese objetivo lo han cumplido en un 60%, no es una mala cifra, como dice, además teniendo en cuenta que pondera en el 12%, pero bueno, no es el 100%, digamos que el 100% es el máximo al que aspiras, ¿no? Sigue adelante, perdón. No, no, perfecto. En el objetivo ocho encontramos prevención de la contaminación de suelos y aguas subterráneas, que es el 75%, y aquí es donde vemos que reducir el impacto ambiental del terminal marítimo, que es donde suele haber ya, donde se lleva el transporte, la mayor parte del transporte, es un 31%. Esto ya es lo que más me asusta, pero bueno, espero que se mejore para el 2020. Sí, ahí se han quedado bastante cortitos, sí, en el grado de cumplimiento. Habrá que ver qué ha pasado, qué ha pasado, y reducir el impacto ambiental del terminal marítimo. Tú dices cero incidentes, entonces no yo entendí muy bien el 31%, pero… Porque aunque no haya habido ningún incidente, está claro que ahí se producen pérdidas de algún tipo en esa terminal y se afecta. Y ya el objetivo de 2019 es que son exactamente lo que hemos dado 2019, pero en 2020 es intentar… Aquí es la ponderación, como has dicho antes, pero es intentar mejorarlo. Ya el resultado no puede encontrarlo, la verdad. Hubiese estado bien. Bueno, lo bueno que tienen las declaraciones estas es que periódicamente las van publicando y entonces lo interesante es eso, es ir comprobando los sucesivos documentos, cómo va evolucionando, ¿no? En principio entendemos que la evolución es en positivo, aunque sí que es cierto que algunas cuestiones concretas les cuesta, ¿no? Les cuesta un poquito más. Vale, pues aquí ya se ha acabado la presentación. Bueno, pues muchísimas gracias, muchas gracias. Vamos a continuar entonces, vamos a ver, voy a volver a ver cuál es el siguiente. Creo que se ha cerrado, ¿no? Lo hay que compartir. Vamos a ver, el siguiente es Javier García. Javier García Gámez, buenas tardes, ¿estás por ahí? Sí, ¿verdad? Sí, estoy aquí. Muy bien, Javier, pues nada, cuando tú quieras. Son las 20.13, como máximo 15 minutos, como máximo. Vale, ¿se ve? Espérate, que voy a ver, voy a poner mi pantalla porque ahora mismo estaba viendo los trabajos vuestros. Sí, energía de la biomasa, ¿verdad? No, no, no es. Ha subido una que no era. Ha subido energía de la biomasa, curso 2021, eso es otra cosa, ¿no? Sí, he creado en un sitio que no era. Ahora. Venga, pues ya está, pues coge otra y mira a ver dónde la tiene. Sistema de gestión ambiental. Correcto, sistema de gestión ambiental de la… tú también lo verás en tu pantalla, ¿no? Sí, es que como ya estaba metido fuera de la presentación. Ah, vale, vale. Venga, pues sí, esa es la que tienes ahora. Sistema de gestión ambiental de la empresa Iberdrola Generación Sau en Arco de la Frontera. Iberdrola Generación Sau en Arco de la Frontera. Bueno, pues… Adelante, Javier. Pues en mi caso voy a hablar de esta empresa que está ubicada en Arco de la Frontera, de la que se ha reconocido su declaración ambiental en el pasado mes de marzo dentro del registro EMA. Del documento que vimos de Excel, de la empresa andaluza incluida en este registro, se puede extraer que cuenta con 55 trabajadores y su código nace en el 35.11. El organismo que la verifica o su declaración es AENOR y también he puesto en este diapositivo imágenes de una perspectiva aérea para ver cómo es esta planta. Otra imagen donde se ve su ubicación, donde se ve que se encuentra en la cercanía de esta ciudad galitana y se adjunta la dirección para tener toda la información posible porque se quiere buscar detalles de esta empresa. Y ya en la ciudad de la presentación se encuentran las referencias para ver tanto la declaración ambiental de la empresa como el documento de la Junta de Andalucía en Excel donde vienen todos estos detalles que he traído yo de registro EMA. Estupendo. Escúchame, ¿y por qué la has elegido? ¿Por qué eres de allí o…? No. Te ha llamado la atención, ¿no? Sí, y había mucha información del aspecto ambiental. Bien, bien. Estupendo. Venga, venga. Javier, no te interrumpo más. Perdón. Vale. Pues creo que merece la pena recordar que el registro EMA era una herramienta voluntaria para que implementan empresas y organizaciones para reconocer que tiene implantado un sistema de gestión ambiental. En este caso, abordo la declaración que hace esta empresa cuya actividad es la producción de energía eléctrica por medio de procesos térmicos de ciclo combinado. Para formar parte del registro EMA la empresa tiene que cumplir unas especificaciones y tiene que seguir unos pasos para conseguirlo. Por ejemplo, en primer lugar tiene que hacer un diagnóstico medioambiental de la empresa que concluirá en confirmar si se cumple o no por la legislación ambiental. Pues transcurrida una serie de etapas se ve si esta declaración se valida y si procede por el verificador de la administración competente, que en este caso, como he dicho, es AENOR y en el caso en el que sea favorable se registra la base de datos europeos del registro EMA. La empresa de la que trata esta presentación ya ha cumplido con esta etapa y ahora aquí se trata de analizar los aspectos medioambientales significativos de los que trata en su declaración. Los criterios ambientales tenidos en cuenta para evaluar estos aspectos y concluir haciendo una evaluación de si cumplen o no con sus metas y objetivos en cuanto al medioambiente. Pero antes de comenzar a comentar los aspectos medioambientales significativos o no significativos de la declaración, se introduce este punto de presentación cuando hay ideas acerca de su implicación con los objetivos de desarrollo sostenible y su planificación y estrategia de su sistema de gestión ambiental. La empresa comienza haciendo referencia de su contribución en clave con los objetivos de desarrollo sostenible y hace hincapié en que ahora es el momento en el que más implica la sociedad en cuanto a su participación para cumplir estos objetivos. Continúa comentando los objetivos de los que la empresa Tomación, que son el suministro de energía asequible a toda la sociedad y no contaminante. Y en el segundo objetivo, la acción por el clima. Sobre el primer objetivo, justifica su acción mencionando el programa que tiene, que es Electricidad para Todos. También la justifican por su literatura mundial en cuanto a la producción de energías renovables y a la eficiencia energética que consiguen. En cuanto al segundo objetivo, pues se propone una bajada del 50% de las emisiones de CO2 para el 2050 respecto a una referencia que toman del 2007. También afrontan el desafío de la neutralidad del carbono para el 2050 y tratan de reducir las emisiones de gas a efectos envenaderos de alcance absoluto que distinguen entre activos para luego evaluarlas. Su sistema de gestión ambiental se organiza y planifica de acuerdo al abordaje de una serie de puntos y para ello se identifican todos los aspectos ambientales asociados a la producción de energía. A cada uno de estos aspectos se le asocia un control y ante una situación de emergencia se recoge un plan de instrucción en medioambiental. Y esto se verifica que se cumple con la normativa ambiental correspondiente a los ciclos combinados. Se le va a recoger ahora en primer lugar una serie de aspectos ambientales declarados como unos significativos que se voy a describir a continuación. Se distinguen aspectos ambientales en condiciones normales, los aspectos indirectos correspondientes a estos y los aspectos ambientales en situaciones de emergencia. Los aspectos ambientales directos en condiciones normales son los que presento a continuación. Emisiones al aire de dióxido de azufre, NOx, partículas, monóxido de carbono, metales pesados, compuestos volátiles y otros. Emisiones también de CO2 que contribuyen al efecto invenadero y también por las emisiones difusas en vertedero. También son importantes los vertidos de agua de diferentes procesos, aguas procedentes de ser separadores de hidrocarburos o, por ejemplo, vertidos de agua de refrigeración en ciclos cerrados. Pasamos a los residuos peligrosos, incluyendo los residuos sanitarios. También se distinguen los no peligrosos y los residuos domésticos. El siguiente punto son los consumos de combustibles, materiales, productos químicos, energía eléctrica y el consumo de agua. Luego está la emisión de ruido nocturno y diurno y, por último, la ocupación del suelo. También se listan ahora los aspectos ambientales indirectos no considerados como significativos en condiciones normales, que son la emisión de humo en incendios de vehículos y emisiones de combustión en transporte, la fuga de gas natural, los vertidos al agua en transportes líquidos, el ruido derivado del transporte y el consumo de combustible en transporte. En esta diapositiva muestro una tabla con los aspectos ambientales significativos de la declaración, distinguiendo por actividad a los que están asociados su aspecto ambiental y su impacto ambiental. Podemos distinguir en cuatro tipos de actividades, que son la operación y mantenimiento de la central, el funcionamiento de esta, la operación y mantenimiento de la central, pero también con su oficina y auxiliares y los procesos de combustión. Podemos ver los aspectos ambientales que tienen asociados, como pueden ser, por ejemplo, el consumo de agua, el consumo de productos químicos, los ruidos, consumo de energía eléctrica y la emisión, por ejemplo, de CO2 y el impacto ambiental que tienen asociados los aspectos ambientales, como pueden ser el incremento de nivel sonoro, la generación de efecto invernadero, disminución de recursos naturales o otro impacto ambiental específico de su gestión y tratamiento. Y en esta tabla se recogen los aspectos ambientales significativos e indirectos en condiciones normales, que comento un poco por encima. Son dos actividades principales, el transporte de recursos de combustibles también y de residuos y el transporte de gas natural hasta la instalación. Como aspecto ambiental, tienen la emisión de combustión, los consumos de combustibles en el transporte o la emisión por fuga de gas natural y los impactos ambientales, que son parecidos a los de la diapositiva anterior, pero que el más importante y el que se repite con más frecuencia es la alteración de la calidad física y química del aire y la generación del efecto invernadero. Ahora comento un poco los criterios para evaluar estos aspectos ambientales, para evaluarlo y seleccionar los anteriores criterios, tienen en cuenta una serie de puntos. Sobre la emisión a la atmósfera, se saca un aspecto por cada parámetro importante para toda la instalación y no foco a foco, ya que el efecto de esta emisión en conjunto es el que repercute en mayor medida en cuanto a los efectos adversos. Para vertidos de agua, se saca un aspecto referido al volumen máximo de vertidos si lo hay fijado y otro aspecto para los valores límites de las propiedades físicas y químicas del vertido. En residuos, esto se clasifica en función de si son urbanos, peligrosos y no peligrosos, se hace una segunda clasificación también en función del aspecto final que se hace a cada uno y ya se sacan respecto a estas distinciones los efectos ambientales. Sobre los consumos se cuantifican tanto los primarios como los secundarios, ya que el consumo afecta de forma proporcional sobre la disminución de los recursos naturales. En cuanto al ruido, los puntos de medida se definen conforme a lo indicado de la autorización ambiental integrada de cada instalación y en emisión al suelo y al agua subterránea se considerarán los parámetros determinados en cada autorización, comparándolos con el valor límite aplicable o en su efecto del valor de referencia que figure la normativa en vigor. En cuanto al objetivo y metas que tiene la empresa, se va a fijar un objetivo principal que es la mejora continua y la minimización del potencial impacto ambiental y se elaboran dos metas. La primera es la ejecución de acciones medioambientales, extraída del plan de acciones ambiental y calidad y la segunda es tener la mínima cantidad de sucesos ambientales adversos. Para ello se hacen una serie de acciones y se van comprobando que se cumplen al 100% para conseguir estas metas. Para ello se realiza un simulacro práctico independiente del de seguridad o bien se incorpora en este una componente ambiental significativa sobre una emergencia medioambiental de la instalación. Se realizan al menos dos sesiones formativas medioambientales promoviendo el uso y conocimiento de los sistemas de gestión ambientales. Se hacen dos entrenamientos de medioambiente que incluyan la colocación de medios de contención para disminuir los tiempos de actuación en el caso de una emergencia. Se va a mejorar la señalización de puntos aceitosos sucios para un mayor control de la misma y una reducción de los tiempos de actuación en caso de emergencia. Se montan dos depósitos de productos químicos que estaban pendientes por hacer, reduciendo en algunos la capacidad para hacer el sistema más eficiente y así reducir el riesgo por cantidad almacenada. Se independizan los afluentes industriales y la plata de tratamiento de afluentes sin que se mezclen con los vertidos de refrigeración en una balsa que tienen de homogenización. Y finalmente se automatizan unas válvulas de purga continua para la reducción del consumo del agua de Isla Caldera. Y ya por último, en esta diapositiva he adjuntado las referencias más importantes que considero, que son las de la declaración ambiental y la segunda, que es el archivo de registro de la Junta de Andalucía, donde aparecen los detalles de la incorporación de esta empresa a su base de datos. Muy bien, pues muchas gracias Javier, muy completo. Venga, vamos a seguir entonces. La siguiente es nuestra compañera Sara, Sara Suárez Cabrera. Cuando quieras, Sara. Vale. Ay, perdón. Vale, ¿se ve? Sí, sí, se ve muy bien. Vale. Pues yo en esta actividad voy a analizar la empresa Chiclana Natural, empresa pública que se encuentra en la provincia de Cádiz, en el municipio de Chiclana Frontera. Esta organización se encarga del abastecimiento de agua de la población, del alcantarillado y la depuración de aguas residuales, de la gestión de residuos urbanos, la limpieza viaria de zonas verdes y finalmente de todas las competencias medioambientales de la delegación de medioambiente del Ayuntamiento de Chiclana la Frontera. Vale, dicha empresa se encuentra sustituida por 71 personas entre las distintas áreas de gestión de la organización y la acreditación del registro EMAS va a tener un alcance que engloba la gestión administrativa de los servicios de las playas Lavarrosa y Santipetri y la gestión de los servicios de la playa de Santipetri. Vale. La política medioambiental de la organización. En este documento la organización se compromete a un conjunto de normas formales respecto al medioambiente para prevenir y minimizar la generación de cargas contaminantes. Y aquí podemos ver una captura de la política de calidad de medioambiental con respecto al medioambiente donde vemos 10 de esas normas. Vale, empezamos a los aspectos medioambientales. En este apartado se van a exponer los elementos, acciones transformadoras o cambios ocasionados directos o indirectamente por las actividades o servicios de dicha empresa que puede interactuar con el medioambiente. Vale. Empezamos por lo de la gestión administrativa de los servicios de las playas Lavarrosa y Santipetri. Vamos por los indirectos. Tenemos como aspecto ambiental el aceite hidráulico que viene del proceso asociado al mantenimiento del ascensor y cuyo impacto ambiental es la contaminación de suelos, aguas subterráneas y superficies. Después tenemos el carro refrigerante 410A que viene por el mantenimiento de los equipos y el aire acondicionado y su impacto ambiental es la continuación atmosférica. Y por último los productos de limpieza que son los envases que vienen del servicio de limpieza de la empresa subcontratada y cuyo impacto ambiental es la contaminación de suelos, aguas subterráneas y de superficie. Vale. Los directos son todos estos que se dividen entre los consumos, los residuos generados y otros. Dentro de los de consumo la gran mayoría vienen del proceso de gestión administrativa y por ejemplo los impactos ambientales son de la electricidad, el agotamiento de recursos, del papel, las deforestaciones, el agotamiento de recursos, el agua, el agotamiento de agua y contaminación de agua en zonas de dominio público magnético terrestre, de las bombillas y los residuos generados tenemos que la gran mayoría también viene de la gestión administrativa y los impactos ambientales que tienen cada uno de ellos también viene asociado a la contaminación de suelos, aguas subterráneas y de superficie. Después en los otros aspectos ambientales tenemos las emisiones que también viene del proceso de gestión administrativa y cuyo impacto ambiental es la contaminación atmosférica y los ruidos que vienen de la gestión administrativa y cuyo impacto ambiental es la contaminación acústica. Vale, ahora pasamos a los servicios de la playa Santipé. Pasamos a los directos. Aquí tenemos que se dividen entre los de consumo y los de los residuos generados. Tenemos electricidad que viene del módulo de salvamento y primeros auxilios, el agua que viene de las luchas y lavapiés y el combustible de la curroja que es un servicio sanitario. Sus impactos ambientales son el agotamiento de recursos, el agotamiento de agua y contaminación del agua de las zonas de dominio público y la contaminación de suelos, aguas subterráneas y de superficie. Mientras que los de los residuos la gran mayoría viene del uso del paseo marítimo o del uso de la playa, aparte de mantenimiento. Y todos sus impactos ambientales vienen asociados a la contaminación de suelos, aguas subterráneas y de superficie. Los indirectos que son los residuos procedentes del puerto, que vienen en el proceso asociado al estacionamiento y mantenimiento de los barcos fondeados en dicho puerto. Los productos de limpieza que vienen por el servicio de limpieza de la empresa subcontratada y la generación de residuos peligrosos procedentes de los vehículos de playa, que vienen en el servicio de subcontrata de limpieza y mantenimiento. Todos ellos tienen su impacto ambiental como contaminación de suelos, aguas subterráneas y de superficie. Vale, pasando a los aspectos medioambientales significativos, los directos de las dos playas son, tenemos aquí una tabla y podemos destacar que los significativos de los consumos son la electricidad y el agua, mientras que de los residuos son el plástico, el agua residual y los residuos sólidos urbanos. Después tenemos en esta tabla los directos, pero de los servicios de la playa, Santipetri. Y tenemos que, en lo de los consumos tenemos dos muy significativos, que son la electricidad y el combustible de gasolina, y dos que son menos significativos, que son el agua y combustible de diésel. Después tenemos en los residuos, para destacar la cuba y los residuos urbanos, que son significativos y también la tierra y piedras con sustancias peligrosas, además de los residuos que son interiores especiales en el servicio de la Cruz Roja. También cabe comentar en esta última tabla que se ha hecho una estimación del gasoil y del aceite, ya que se comparte en vacaciones entre las dos playas. Y como conclusión de estas dos tablas que hemos visto, podemos decir que el consumo de agua y la generación de residuos como plástico, residuos sólidos urbanos, así como la generación de agua residual son los aspectos ambientales significativos asociados a la gestión ambiental administrativa de la oficina. Por otro lado, para los servicios de la playa, Santipetri, tenemos los significativos que son el consumo de agua y la generación de residuos urbanos, así como los residuos biosanitarios especiales de la Cruz Roja. Para los indirectos, se va a evaluar aplicando los siguientes criterios que son la frecuencia, la afección al medio ambiente y la capacidad de control o influencia. Vale. Para los de las dos playas, los servicios administrativos de las dos playas tenemos como poco significativos tanto la aceita hidráulera como el gas refrigerante como los productos de limpieza no peligrosos, los bases. Vale. Y para los que son de los servicios de la playa, Santipetri, tenemos los residuos procedentes del puerto, productos de limpieza y generación de residuos peligrosos procedentes de los vehículos de la playa. En este apartado, en los criterios ambientales, se va a identificar y evaluar el cumplimiento de la legislación ambiental. Para ello, a continuación, se muestran algunos de los ejemplos de todas las licencias, autorizaciones y permisos necesarios para el desarrollo de la actividad de la empresa. Estos son algunos ejemplos, pero hay muchísimos. Como los relativos a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y de la circulación de estos datos. Otro que, por ejemplo, es en el que se aprueba el reglamento electrotécnico para baja tensión y muchísimos más para poder aplicar la actividad de esta empresa, para poder hacer la actividad de esta empresa. Después, vamos a analizar los objetivos ambientales. Que podemos ver en esa tabla, que son dos. Reducir el consumo de tóner de la oficina en un 3% del total de 2017 y 2018 con respecto al 2019 y 2020. Y el segundo es reducir el consumo de agua en la playa en un 2% del total de 2017 y 2018 con respecto al 2019 y 2020. Vale. Para el primer objetivo, este objetivo se estableció para dos años. Se debe comentar que se da por cumplido, ya que se ha logrado la reducción en torno a un 38%. Dicho importante, reducción queda asociada a la adquisición de nuevas máquinas, de organización interna de las mismas y este objetivo se puede ver como está en fase de cumplimiento. Mientras que en el segundo objetivo, se debe comentar que el porcentaje ha aumentado en un 11,92%. El consumo de agua de 2019 con respecto al de 2020. Por lo que se van a incluir nuevas metas para que refuercen dicho objetivo. Por lo tanto, esta fase de no cumplimiento. Y algunas de estas nuevas acciones establecidas para el cumplimiento de este último objetivo son potenciar el mantenimiento preventivo de los pulsadores y estudiar la posible reducción de puntos de agua. Por último, con el objetivo de continuar con la mejora ambiental y dado que la reducción de consumo de tonel es un objetivo que prácticamente se da por cumplido, pues el importante ahorro se ha decidido establecer otro nuevo objetivo que es el que podemos observar ahí. Y que reducir el consumo de agua de la oficina en un 2,5% en el año 2020 con respecto al de 2019. Muy bien, pues muchas gracias Sara. Estupendo, también muy completo tu trabajo. Bueno, pues a continuación vamos a pasar el testigo al compañero Antonio José Burgos. Sí, estoy por aquí. Muy buena, Antonio. Pues adelante, cuando tú quieras. ¿Se ve? Sí. Sí se ve. Bueno, yo voy a presentar la Declaración Ambiental de 2019 de una central térmica de ciclo combinado de San Roque, que pertenece al Parque de Producción de Endesa Generación. En primer lugar, me gustaría hablar de la Política de Calidad, de Medio Ambiente y Seguridad, Salud y Generación Térmica Iberia. ¿Qué es Generación Térmica Iberia? Pues es la organización encargada de gestionar el Parque de Generación Térmica de Endesa, en concreto para la producción de energía eléctrica. Dicha organización considera que la gestión y el desempeño de los procesos, la protección de la salud, la prevención de daños y la mejora continua del desempeño ambiental son valores fundamentales. Estos principios se fundamentan con el cumplimiento de los siguientes compromisos que muestro aquí, como por ejemplo colaborar con las autoridades de instituciones para promover la concesionación y sensibilización respecto a la cultura preventiva y protección ambiental, la formación y la capacitación del personal, así como promover la participación y consulta de los trabajadores, proporcionar los medios humanos, materiales y organismos necesarios para garantizar la consecución de los objetivos, minimizar la generación de residuos, vertidos y emisiones, innovar en los procesos, actividades desarrolladas y tecnologías, por supuesto cumplir con la legislación vigente y revisar de manera periódica la seguridad de las instalaciones y requerir a los proveedores, contratistas, la implantación de las políticas que cuenten con los mismos principios de la actual. Y no por último, pero menos importante, pues garantizar la mejora continua del sistema de gestión y comprobar periódicamente su eficacia. Bueno, ahora hablando un poco de la infraestructura ambiental, tenemos varios enfrentes abiertos como son las emisiones atmosféricas, la calidad del aire. En el caso de las emisiones atmosféricas, ¿qué tenemos para controlar dichas emisiones? Pues tenemos un sistema de monitoreación de emisiones, también tenemos otro sistema corporativo de control de emisiones. La calidad de la hídrica hacemos para controlarla, pues tenemos una red de control y vigilancia de la calidad atmosférica. Los vertidos hídricos, pues tenemos instalaciones de depuración. Hablando de la calidad de los solos y agua, ¿qué tenemos? Pues tenemos que evitar la contaminación de agua y suelo debido al uso de almacenamiento de combustible y tenemos equipos de intervención en zonas de almacenamiento de productos químicos. Siguiendo con la infraestructura ambiental, en concreto con los residuos, pues tenemos un sistema de recogida de residuos peligrosos y también hay instalaciones para el depósito y almacenamiento. Y hablando ahora de los recursos naturales y materias primas, pues tenemos agua de mar para la refrigeración, tenemos contablas de energía para el registro de consumo y energía producida y tenemos medidas de gases de efecto invernadero. Bueno, aquí se recogen un poco los aspectos ambientales, los directos, los potenciales y los indirectos. Dentro de los criterios, pues el criterio que se sigue, la naturaleza o la peligrosidad, como por ejemplo el grado de toxicidad, la magnitud relativa, pues la cantidad o la duración que se genera el aspecto ambiental y el origen y el destino, pues cómo afecta el medio receptor. Hablando ahora de los potenciales, tenemos la probabilidad, que es la probabilidad de que ocurra el suceso, la afección al medio, que es que la afección que ocurre se produciría si se produce un accidente de afección y la gravedad del asunto, pues la gravedad del accidente en caso de que ocurra. Y ahora, hablando de los aspectos ambientales indirectos, pues tenemos la frecuencia con la que se deriva la actividad, la naturaleza, que incluye el grado de toxicidad o la pleurisidad del aspecto en sí y el desempeño ambiental del proveedor, que se trata con certificados y normas de comportamiento ambiental. Hablando ahora de los aspectos significativos en 2019, nos encontramos con los directos, básicamente son vertidos, consumo y residuos. Dentro de los vertidos tenemos el problema de la agua de refrigeración y el tratamiento de los efluentes ciclos de agua o por. En el consumo tenemos los anticorrosivos, se consumen anticorrosivos. Y dentro de los residuos, me gustaría destacar los aceites usados, los productos químicos, las baterías de plomo, y los acumuladores de níquel y cadmio. Y dentro de los indirectos, pues básicamente se incluye la generación de residuos por parte de sus contratistas y proveedores y la generación de residuos debido a instalaciones comunes. ¿Cuáles son los objetivos y acciones ambientales de esta central? Pues el objetivo referente a la emisión atmosférica es la adquisición y puesta de servicios de nuevos analizadores de gases en la chimenea. ¿Y qué se hace para conseguir este objetivo? Pues se realizan pruebas, se lanza el proyecto, se ejecuta y se pone en funcionamiento. Este objetivo está casi conseguido, está al 95%, pero todavía no están puestas en funcionamiento todos los equipos. Luego, hablando ahora de la producción de residuos, el objetivo es seguir y minimizar los residuos. ¿Qué acciones se hacen para evitar este problema? Pues se estudia si procede realizar modificaciones, se realiza el seguimiento, se valora y hay un proyecto en marcha que es el proyecto plástico cero, que ya está conseguido y se reduce, se consigue reducir el residuos de los dos de las torres. Hablando ahora de los aspectos potenciales, el objetivo es aumentar el muro perimetral para impedir la situación de avenida. ¿Y qué acción se ha hecho? Pues hay un proyecto en marcha de ejecución de aumento del muro perimetral, que ya se ha conseguido. Y hablando ahora de los consumos, pues se intenta disminuir el CEN relativo, que es un indicador de declaración ambiental con la limpieza del compresor de la turbina de GAR, que tiene que ser mayor o igual al 0,5% a plena carga. ¿Qué acciones previstas se han hecho? Pues se ha planificado la limpieza de la parada, se ha realizado la limpieza y se ha valorado los resultados y como consecuencia se ha obtenido el resultado deseado. Y eso es todo. Aquí os dejo la biografía de la Junta de Andalucía del documento AEMAS, donde aparece la empresa. Muy bien. Muchas gracias, Antonio. Estupendo. Fantástico. Muy bien. Vamos a pasar entonces a Ana. Ana Sanz. Amigueti. Sí, aquí estoy. Voy. Buenas tardes, Ana. Buenas. Vamos, cuando tú quieras. Sí, buscando. Vale, se ve, ¿no? Sí, perfecto. Muy bien. Un momento. Vale. Bueno, yo he hecho la actividad sobre la declaración medioambiental sobre la empresa Transporte Generales Comes, que antes de hablar de la declaración medioambiental voy a poner un poquito en contexto por si no la conocéis. Es una empresa de transporte, de autobuses, bueno, es una empresa cadistana, por eso lo escogió principalmente, que inició en 1927, se lleva como una centena ya operativa, tiene una plantilla laboral de 200 trabajadores. El servicio que ofrece es tanto público como privado y luego el alcance está en Cádiz, Sevilla y Málaga. Trabaja, o sea, se transporta por esas tres provincias. También, indagando un poquito de la empresa, creo que es interesante destacar que tiene una serie de certificaciones, el EMAS, evidentemente, el sistema de gestión medioambiental y luego la certificación de gestión de emergencia, sistema de gestión de la seguridad vial, calidad en el transporte de viajeros, o sea, como que es una empresa muy seria y que se compromete con la causa. Luego, respecto a la política de gestión, se centra principalmente en cuatro aspectos, que sería la optimización del trabajo, los clientes, los trabajadores y el medioambiente. Respecto a la optimización del trabajo, lo que quiere es, o sea, hacer un trabajo bien hecho con el mínimo, o sea, con los costes mínimos, que le supongan el menor dinero posible. Y después, sobre los clientes, la empresa quiere conocer sus necesidades, las expectativas que tiene y ofrecerle un servicio que las cubra. Respecto a los clientes y los trabajadores, mejorar la gestión de calidad, mejorar la gestión ambiental y la seguridad y salud. Y para eso se basa en la legislación vigente, contacta con los clientes y con los viajeros y ve cómo se sienten, hace referencia también a las reclamaciones en el caso de que las hubiera. Y la empresa también se establece una serie de objetivos específicos. Y luego, por último, respecto al medioambiente, la empresa Comex se compromete a prevenir la contaminación y trabajar de manera sostenible, es decir, que la actividad no perjudique al medioambiente en un futuro. Luego, Comex los aspectos ambientales los divide en tres, o sea, si los distinguen en tres, que son el aspecto ambiental directo, el aspecto ambiental potencial y el aspecto ambiental indirecto. El aspecto ambiental directo sería cuando la actividad que realiza la empresa interactúa directamente con el medioambiente. El aspecto ambiental potencial sería cuando esta empresa interactúa con el medioambiente de manera anómala. O sea, yo lo interpreto que es una actividad que se realiza de manera espontánea. Bueno, espontánea no. Bueno, de vez en cuando haya. Y luego está… ¿Cómo? Sí, sí, lo que estabas diciendo, que no es una actividad normal, sino es una cuestión anormal de emergencia o una situación atípica, digamos. Claro, como, sí, excepcional, atípica. Eso es, eso es. Excepcional es la palabra. Y luego está el aspecto ambiental indirecto, que sería cuando la empresa realiza una actividad que interactúa con el medioambiente, pero, o sea, interactúa porque la realizan los proveedores o los subcontratistas y aquí la empresa no puede, o sea, no tiene control sobre ella, no depende de ella. Sí, no tiene un control directo, aunque puede influir con los proveedores, ¿no? Por exigiéndole una serie de medidas concretas. Efectivamente. Luego, he seleccionado, bueno, he puesto los aspectos ambientales significativos, que creo que no he puesto todos, porque eran muchísimos, pero, bueno, he hecho una selección así amplia. Entonces, en esta tablita, la columna de la izquierda, aspectos ambientales significativos y la derecha, los impactos. Como los impactos también se repetían mucho, para no poner mucho texto redundante, lo he puesto con colores, a ver si se entiende, yo creo que sí, pero vaya, por ejemplo, al principio, los tres primeros, que dice consumo de filtros de aceite, consumo de anticongelante, consumo de líquido de dirección, el impacto de estos tres sería generado por los residuos sobrantes, o sea, esta primera frase de la derecha, contaminación del suelo, aguas subterráneas y de superficie, con sustancias tóxicas que contiene. Yo qué sé, cositas relevantes como el consumo de agua, que el impacto sería la escasez y agotamiento del recurso, generación de neumáticos, cuyo impacto sería la degradación y contaminación del terreno, de aguas superficiales y subterráneas, cualquier consumo de energía eléctrica. Sí, se entiende muy bien, es un código de colores que has utilizado para aspecto ambiental e impacto, y que no has puesto todos porque es un listado muy amplio, es todo muy claro. Vale. Y bueno, las utilizaciones y permisos ambientales que ha conseguido la empresa serían autorizaciones para la actividad, autorizaciones para poder, o sea, para emisiones nocivas hacia la atmósfera, generación de residuos, sólidos, o sea, suelos y seguridad industrial. Para poder hacer, o sea, para las autorizaciones, o sea, la primera, por ejemplo, autorizaciones para la actividad, lo que ha hecho ha sido conseguir una licencia, o sea, ha recibido una licencia o ha conseguido una licencia para la actividad, o sea, para poder generar la actividad y para la apertura del establecimiento, que eso se lo proporciona el ayuntamiento, si no me equivoco. Luego, para poder emitir, o sea, para las emisiones hacia la atmósfera, se ajusta una serie de reglamentos y decretos y, bueno, que si quieres lo menciono, pero es que eran bastante… No, no, si además te entendemos y además tú tenés en cuenta que esto que te comento te lo digo a ti, te lo digo, os lo digo a los demás, que lo vimos también en la norma ISO 14001 y el EMAX igualmente, que una de las primeras cuestiones que tiene que hacer una empresa o una organización que decide implantarlo es cumplir la legalidad vigente, con lo cual toda la normativa, todas las licencias que necesites, la tienes que cumplir. Ese es el primer requisito. Claro. Entonces, lo que nos está diciendo Ana, pues eso, que oye, que tienes que cumplir todas las cosas, tienes que tener todas tus licencias, toda tu normativa. Los vehículos, en este caso, de la empresa esta, pues deberán pasar seguramente todos los años o cada seis meses, no sé si los autobuses son cada seis meses, pues las ITVs y ahí le comprobarán que los tubos de escape no emiten más de las cantidades que están permitidas y, por tanto, tendrá su autorización de ITV, ¿no? Su inspección técnica. Eso es lo que nos quieres, eso es lo que yo entiendo que nos quieres explicar con esta diapositiva. Sí, sí, sí. Efectivamente. Es más, creo que lo de la ITV es cada un año, vaya, creo. Al año, ¿no? Es a un año. Yo pensé que era, porque sé que hay determinados vehículos que tienen que pasarlo cada seis meses, pero, bueno, no, tampoco estoy al tanto del tema, ¿no? Concretamente no sé los autobuses. Vale. Y, bueno, pues eso, o sea, respecto a la generación de residuos, el suelo y la seguridad industrial, pues, vamos, lo que acabas de decir, que se adapten a los decretos y... Sí, a la normativa que hay. A la normativa. Bueno, y ya por último, el único objetivo que tenía pendiente, o sea, lo que se comprometió la empresa fue la disminución del consumo de energía eléctrica en un 5% respecto al año anterior, o sea, del 18 al 19, con una serie de metas intermedias, ¿vale? Pues no lo cumplió. No lo cumplió, o sea, sí que es cierto, que consiguió... ¡Uh! He hecho. Vale. Que consiguió cumplir esas metas intermedias, que son, bueno, lo pone aquí a la izquierda, implementación de requisitos para el cumplimiento de la norma ISO 200001, realización de acción formativa al personal de administración y comprobación mediante indicadores del cumplimiento de objetivos. Eso sí, pero no llegó a reducir ese consumo de energía. Sí, a lo mejor, a lo mejor el 5% fue quizás excesivo o muy ambicioso y a lo mejor ellos alcanzaron un 2 o un 3%, que bueno, que supone una mejora, pero que no llega a alcanzar el objetivo que se marcó la empresa, ¿no? Habría que verlo, a lo mejor, no sé, algunas dificultades habrán tenido. Efectivamente, aún así, o sea, lo que no lo han cumplido para el 2019, pero se lo han propuesto como objetivo para el 2020. Quedó pendiente. Muy bien. Y listo. Esto es todo. Estupendo. Pues muchas gracias, Ana. De nada. Fantástico. Venga, vamos allá entonces ahora con Raúl, con Raúl Herías Reyes. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes. ¿Eres de compartir? Eso es. Muy bien. Fantástico. ¿Se ve yo? Sí. Complejo metalúrgico de Huelva, Atlantis Cooper. Bueno, yo en esta presentación voy a analizar la declaración ambiental del complejo metalúrgico de Huelva, gestionado por la empresa Atlantis Cooper, que fue publicada en 2019. Atlantis Cooper es una empresa española que opera en Huelva, aunque tiene su sede en Madrid. Como su actividad principal, destaca como uno de los principales productores mundiales de cobre, molideno y a menor escala de cobalto y oro. El complejo metalúrgico es un centro de producción industrial dedicado al aprovechamiento de materias primas con elementos valiosos, obteniendo metales no ferrios a partir de materiales reciclados mediante procedimientos metalúrgicos, químicos y electrolíticos. Además, a causa del calor generado del proceso, se aprovecha este calor para la generación de electricidad. En cuanto a la política ambiental, la empresa busca hacer compatibilidad de su actividad con la reglamentación impuesta por el registro EMA y así puede seguir permaneciendo en este grupo de empresas. Para ello, es necesario reducir los niveles de contaminación emitidos, sobre todo, como vamos a ver más tarde, las emisiones de CO2, de Neo-X o de algún otro tipo de materia, otro tipo de contaminación aparte. Esta empresa constituye un sistema integrado de gestión ambiental del SIGMA, variado por AENOR y el Reglamento Europeo de EMAS. Además, en 2017, Atlanticoop y la Autoridad Portuario de Huelva acordaron un convenio de buenas prácticas ambientales de Huelva y Palos de la Frontera. Este convenio certificaba que Atlanticoop se comprometía a preservar un buen sistema de gestión ambiental. El correcto cumplimiento de este convenio se controla mediante una entidad certificada por ENASCA. En este apartado voy a analizar los diferentes aspectos en los que afecta la actividad industrial de esta empresa. En cuanto a la eficiencia energética, se han obtenido unos resultados peores que en 2008 debido a que las instalaciones sufrieron un parón de sus actividades. A causa de una parada general de mantenimiento en 2019 que provocó un aumento del combustible. Además, Atlanticoop se convirtió en 2011 en la primera fundición de cobre en obtener el certificado sistema de gestión energética recogido en la norma UNE ISO 50001-2011. Asimismo, se espera que junto a la compra de acuerdos para promover que gran parte del aporte energético provenga de energías renovables, como el autoconsumo que genere el propio complejo, alcance el 29% de energía procedente de energías renovables, con vista se aumentará en un 60% en menos de cinco años. En cuanto al consumo de agua y de materiales, el de agua se divide en agua potable y agua dulce, donde el principal gasto obviamente es el de agua dulce, ya que es la usada en refrigeración y en los distintos procesos industriales que se realizan. Este consumo se ha visto aumentado debido a la puesta en funcionamiento de la nueva planta instalada en 2019 y un avance importante ha sido la creación de una planta de tratamiento de aguas que permite recircular el agua para que vuelva a ser usada en los distintos procesos industriales. En cuanto a los residuos, existen algunos residuos como los aceitos usados, baterías, aguas, hidrocarburadas, entre otros. En total se gestionaron un 30% más de los residuos que en 2018, llegando a las 25.503 toneladas. Este incremento también se aprecia en el tratamiento de residuos peligrosos, que vienen principalmente del incremento del caudal tratado en la planta y cambio de uso de reactivos que mejoran el rendimiento, pero aumentan la generación de residuos, el incremento de la regeneración del residuo de tortas de neutralización y un nuevo residuo generado a partir de una nueva planta de purificación de neutralidad. En cuanto a las emisiones de gases tóxicos al ambiente, se tiene principalmente, como he dicho antes, el de CO2, las cuales fueron reducidas muy poco en 2019. También están otros tipos de emisiones, como en materia particulada, la cual es mucho más inferior que la anterior, pero también se ha visto un poquito aumentada. Otro tipo de emisiones pueden ser las de NOx, que se redujeron en 30% y en un 12,3% las de gases de efecto invernadero. En cuanto a los vertidos líquidos, en 1996 se firmó la autorización de vertidos concedidas por la autorización, o sea, por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta Andalucía. Y en 2019 se registró una reducción de los vertidos unitarios. Además, se está estudiando la posibilidad de introducir tecnologías como la ómosis inversa y la evaporación para reducir este tipo de residuos. En cuanto al ruido y al suelo, Atlantis Cooper ha llevado a cabo la instalación de silenciadores, entre otras medidas, con el objetivo de controlar la emisión de ruidos, así como ruidos que no se pueden evitar se instalan en diferentes pantallas para reducir su propagación. Con respecto al suelo, la actividad está calificada como potencialmente contaminante, según el Real Decreto del 9 de 2005. Por tanto, se establece que se realizan revisiones periódicas de la agua subterránea y de los suelos. En este apartado se van a resumir un poquillo las mejoras que se han propuesto a partir de la empresa para reducir los niveles de contaminación y se va a ver también si se han cumplido o no. En cuanto al mantenimiento de los sistemas de gestión de acuerdo con el ISO 14001 de LEMAS y el ISO 50001 de 2011, se han cumplido todas las auditorías a las cuales ha sido sometida la empresa. En cambio, las mejoras de formación ambiental personales se han cumplido con la idea de que las empresas, aparte de que provengan de distintos materiales al complejo industrial, mejoren sus prácticas ambientales también. En cuanto a la promoción de iniciativas de conservación de la biodiversidad, ha faltado por completar la construcción de un observatorio de la Reserva Natural, pero está previsto que para 2020 se termine a ser construido, aunque no sé exactamente si se ha terminado porque no ha encontrado la declaración ambiental de 2021. En cuanto a la reducción de emisiones, se han cumplimentado la mayoría de los objetivos como la instalación de un sistema de inyección de cal para el abatimiento del SO2 y se ha cumplido al 50% la creación de nuevas instalaciones para el almacenamiento concentrado debido al desmantelamiento de los equipos por parte del antiguo titular. Al 90% la mejora del diseño de campanas primarias y cámaras de enfriamiento. También para 2020 está previsto que se optimicen y se terminen de construir las cosas que no se han terminado en 2019. En cuanto a la gestión de vertigo, se ha cumplido la creación de una nueva planta de tratamiento de fluentes, aunque no se ha conseguido, ha llegado al 19%, reducir el vertigo unificado debido a la necesidad de aplicar ingeniería básica previo a la inversión. Y está previsto que continúe esta investigación. En cuanto a la prevención y mejora en el suelo, se ha cumplido todo el objetivo en la producción de residuos. No se ha cumplido la ejecución de un plan de un almacén temporal de los residuos peligrosos debido a que se han sufrido un retraso en los trámites administrativos y se espera que en 2020 se hubiesen terminado estos trámites, además de probar nuevos sistemas para reducir la torta de neutralización. En cuanto al consumo de recursos naturales y energía, se ha cumplido la proposición de recopiar el calor residual de la planta de ácido. Además, en cuanto a las inversiones, se han llevado en 2019 una inversión de 14,2 millones de euros y en 2020 un total de 18,2 millones de euros como gasto asociado a desempeño ambiental asociado a 25,2 millones de euros en los que incluye el funcionamiento de las instalaciones ambientales así como el coste relativo al control de las emisiones. Esta empresa también está continuamente sometida a muchísimas auditorías por lo que se ha explicado antes de que es muy contaminante con el suelo y todo y con respecto a los compromisos voluntarios sociales de la Organización EMA solo he destacado esto porque eran muchos, básicamente, pero tiene que cumplir muchos compromisos a nivel particular, autonómico, estatal y europeo y en el caso de la Organización EMA tiene que cumplir con los reglamentos número 1221-2009, el 2017-1505 y el de 2018-2026 pues muchas gracias Raúl una cosilla el deciros, esto para todos también ya vamos a parar por hoy tanto los que quedáis Juan Jesús Plaza, José Carlos Triviño Pablo Castellote y Víctor Murillo que me ha mandado un mensaje que no podía porque estaba indispuesto esto ya lo dejamos para el próximo día vuestras presentaciones una vez que yo presente el tema pero quería deciros que ojo, tener en cuenta una cosa tanto tanto la normativa de dime Juan Jesús creía que lo ibas a poner hoy tienes interés bueno y así me lo quito es que tengo mucho lío esta semana bueno, vale pues entonces venga y los demás ¿cómo estáis? ¿queréis presentarlos? los demás que quedáis porque Víctor me ha escrito un mensaje que no puede que está indispuesto pero Juan Carlos Triviño y Pablo Castellote a mí no hay igual la verdad pues lo podemos dejar para la semana que viene vale, a mí no me importa a mí tampoco me importa vale, pues entonces explico esto y a Juan Jesús que está un poquito más liado le damos paso no, decía que ojo la reglamentación de EMAS y la reglamentación de la norma técnica ISO 14001 es digamos que no son normas legales que no te obligan no confundáis eso no vayáis a confundirlo nunca que cuando tú te metes en ese fregado llamemos así de implantar un sistema de ejecutivo ambiental lo haces por tu propia decisión y voluntariamente por tanto claro si uno accede a implantar un sistema lo lógico es que te comprometa a conseguir todos los criterios y recomendaciones que te establece la norma técnica o que te establece el reglamento EMAS pero ojo que reglamento EMAS no lo entendáis como el reglamento de una ley que es de obligado cumplimiento y que nos afecta a todo el mundo eso solo ya sé que es una que lo he repetido otras veces pero bueno no me canso para no evitar evitar confusiones bueno y de hecho esto a Juan Jesús le dejamos el cierre por hoy de de la plaza así que adelante Juan Jesús cuando quiera sí muchas gracias es que estoy muy leído esta semana nada nada aquí nos prestamos a ayudarnos entre todos venga adelante ahí está se ve ¿no? sí vale pues empiezo yo la organización que he elegido es sobre Limaza como ya todos sabréis pues Limaza se localiza aquí en Málaga la he elegido porque paso cada vez que voy a la universidad por la puerta y y por curiosidad bueno pues Limaza se encarga de de una cuestión nada solo por el el gerente de Limaza también está trabajando como profesor asociado en en ingeniería de la organización industrial que lo tengo yo vamos estamos en el mismo despacho lo digo por si alguien tiene interés en algún para más adelante que sepa que que es compañero mío está en el mismo despacho conmigo que es el gerente de de Limaza venga adelante solo era una una coletilla venga adelante vale pues Limaza pues se encarga principalmente de la recogida de controlar y pesar residuos sólidos urbanos pero además cosa que yo no sabía pues tiene por ejemplo una planta de desgasificación y congeneración aparte tiene planta de tratamiento de elixiviado un vertedero de residuos inertes crematorios de animales y plantas de tratamiento de escombros y reciclaje y compostaje vale pues los criterios los criterios ambientales que usa Limaza pues lo primero que hacen es identificar las actividades que pueden causar un impacto en el recinto lo divide en diferentes grupos como se puede ver en la imagen de la derecha elementos con posibles efectos contaminantes consumo impactos visuales residuos situaciones de emergencia medio natural ruido y ciclo de vida dentro de ello pues por ejemplo elementos con posibilidades con posibles efectos contaminantes pues la gravedad va en función de la recuperabilidad que es la posibilidad de retirar parte de esos residuos contaminantes eso en el grupo 1 por ejemplo bueno después de dividirlo en grupos pues en función de la magnitud se le asigna de la magnitud de digamos del contaminante pues de la gravedad que tenga pues se le asigna un valor numérico y después se pondera en función de una ecuación matemática a continuación de todo esto se valora el resultado y se mira en una escala para los para los indirectos realizan el mismo la misma ponderación vaya después los impactos los impactos ambientales significativos pues se divide como vemos en esta tabla en general en el vertedero de rechazo de vertido de extensión y en la planta de tratamiento de lixiviado aquí se puede observar pues por ejemplo en general el consumo de agua potable de la red de abastecimiento la generación de residuos peligrosos disolventes no halogenados y el impacto que causa cada uno eso como ejemplo por ejemplo en el general consumo de agua potable de la red de abastecimiento el impacto pues agotamiento de recursos y el tipo pues directo normal en planta de tratamiento de lixiviado por ejemplo como se ve aquí pues el aspecto derrame de lixiviado y el impacto contaminación del agua y tipo directo normal vale después la política medioambiental de la organización pues he observado analizando bien todo pues he observado que tienen un gran ímpetu en la mejora del ahorro y la eficiencia energética hay apuestan pues por las nuevas tecnologías para la mejora de ahorro y consumo energético la enseñanza no solo del personal de la empresa sino a la subcontrata de la enseñanza y aprendizaje para para realizar las actividades con éxito cumplimiento estricto de todas las normativas gestión relacionada a resultados estudios y progreso apoyo de iniciativas para mejorar el estatus compra de productos como ya decía en eficientes en energía y toda la mejora de la parte informática de la empresa para tener un mayor control y a continuación pues aquí tenemos los objetivos y las metas ambientales que uno de los objetivos pues por ejemplo el establecimiento de un programa de control de generación de lixiviados con el fin de garantizar control y minimización de los mismos y el objetivo que tienen pues es un 100% de esta mejora como ya sabéis todos pues los lixiviados son cuando un líquido atraviesa un sólido pues el fluido resultante ese es el lixiviado por si alguno no lo sabía después reducción de las emisiones potenciales de biogás generados en los vertidos pues se quiere gastar un 2% más de biogás que los años anteriores otro de los objetivos pues disminuir el consumo de agua potable un 2% respecto al año anterior casi siempre se van poniendo reducir el porcentaje del año anterior en casi todos los objetivos por ejemplo reducir un 10% el consumo teórico de electricidad en función de las horas de funcionamiento y las instalaciones eso venía y en el 2018 hubo un 700 700% y este año había un 600 no en el 2019 se redujo un 639% después otro objetivo incremento de 2% de las emisiones de CO2 y otro de ellos disminución de un 2% de la generación de residuos asociado al del consumo de disolvente respecto al otro año y ya está esta es la bibliografía de donde estaba y y esa ha sido mi podido muchas gracias muchas gracias juan jesús venga pues fantástico muy bien pues nada pues vamos a dejarlo por hoy continuamos el lunes que viene explicaré yo primero el módulo que nos toca y y luego por los compañeros que han quedado que será un momentito pues pendiente lo lo en fin explicarán presentarán su presentación y y en fin y ya está vamos a hacer una cosa voy a una cosilla sí sí dime dime estoy oyéndote espérate estoy entrando la última actividad que había que entregar la de la AI yo la subí pero no me aparece como subida no sé si es que la subí mal o pues espérate lo vamos a mirar espérate pero antes de nada que tenía que no se me olvide lo que voy a descargar esto venga descargo la lista ya lo que puedo hacer también es al mismo tiempo detener la grabación